Hoy vamos a tener un debate al respecto de lo que ha suscitado la red de creadores de contenido en esta plataforma, en Twitch y en YouTube, y las reacciones que ha habido al respecto de esta campaña. Comentaros algunas cosas que creo que son fundamentales que las comentemos antes de abrir el debate y de que os presente al resto de compañeros que hoy están con nosotros aquí en el plato. Lo principal, una autocrítica. Yo soy Sergio Gregori, el director de la productora audiovisual que produjo aquel vídeo promocional de la campaña de red de creadores de contenido y creo que cuando algo que haces no se entiende como se debería entender por toda la gente que ha visto el vídeo, significa que a lo mejor es que has cometido algún que otro error. Creo que hay algunos términos que hay que aclarar. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con aquello de la libertad de expresión seguido después de los discursos contrarios a los derechos humanos y de los discursos de odio. Yo quiero constatar desde aquí, dejar claro desde aquí, desde Furor Televisión y desde mi persona como miembro de la red de creadores de contenido que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, vamos a pedir el cierre de ningún canal de YouTube, el cierre de ningún creador de contenido. De hecho, el objetivo de esta red de creadores es precisamente la defensa de los creadores de contenido y evitar la arbitrariedad, muchas veces dirigida por parte de campañas coordinadas, de los cierres de otros canales. Además, hay otro punto que ha suscitado mucha polémica alrededor de la cuestión del algoritmo. Cuando hablábamos de algoritmos transparentes no referíamos a las dinámicas con las que se recomiendan los contenidos en muchas plataformas digitales. En cualquier caso, debido a la polémica que ha suscitado también este término, queda atrás. Por lo menos en el principio de la red de creadores de contenido nos vamos a centrar en aquello que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los creadores de contenido, condiciones de trabajo que no son las mismas que las de cualquier otro asalariado. Es decir, hay muchos creadores de contenido que también han dicho bueno, es que esto es lo que quieren, es que YouTube, es que Twitch les contrate con una nómina y que tengan una relación laboral directa. En ningún caso. Eso sería absurdo. Lo que plantea la red de creadores de contenido es que se reconozca el trabajo de los creadores de contenido como un trabajo atípico, como un trabajo autónomo, como un trabajo por cuenta propia, pero que también tiene que gozar de una serie de derechos asociados. De todas formas, vamos a hablar hoy en el debate de muchas otras cosas más, de todas las polémicas que ha suscitado lo que ha creado este vídeo en redes sociales y aquí, en Salir del Túnel, el nuevo programa de debates sociales, políticos y geopolíticos de Furor Televisión, vamos a intentar salir de los túneles del pensamiento único para hablar entre diferentes y confrontar con respeto. Alguien creador de contenido ve que su contenido está siendo usado, el contenido que él ha creado está siendo usado por una TV y tal, una TV. Muchas veces tú no sabes como si eso puedes denunciar, no tienes ninguna herramienta al respecto ni nada y a mí me pasó, yo usaron mis imágenes y me pagaron 200, 5, 6, 7 minutos o así, Televisión Española, digo que fue una productora externa, también sabe mal atacar a Televisión Española, pero bueno, se acabó emitiendo por Televisión Española y a mí me pagaron 200 euros. Claro, a día de hoy yo sé que me tuvieran que haber pagado muchísimo más, eso antes de YouTube, muchísimo más y no había ni a nadie, yo no conocía a nadie a quien poder recurrir para decirles, mira, me ha pasado eso, ¿hay alguna opción de que yo pueda denunciar o que pueda presionar para que me paguen lo que toca o cuándo debería cobrar? Porque yo pensé, coño, 200 euros. Y a continuación, imágenes procedentes de Furor TV... Compañero Sergio Gregorio en Furor Televisión... Furor TV... Furor TV... Quizá nos conozcas por el complot mediático policial en el que Furor Televisión se vio envuelto a principios de 2021, cuando los principales medios de comunicación de todo el país utilizaron nuestras entrevistas para manipular las palabras del vicepresidente del gobierno y desprestigiar a un rapero. Quizá sepas que el equipo de Furor TV no dio su brazo a torcer, exigiendo lo que nos hace periodistas y no propagandistas del poder económico, la búsqueda de la verdad. Teníamos un corte hecho para explicaros que el fundamento por el que ponemos estos dos vídeos es el inicio del debate, que tiene que ver fundamentalmente con lo que relaciona a la protección de los creadores de contenido frente a las grandes empresas de comunicación, es decir, frente a grandes medios de comunicación que roban los derechos de autor de muchos creadores de contenido. No sé si aquí a alguno de los que estamos presentes en la mesa le habrá ocurrido que algún gran medio de comunicación ha robado sus imágenes y las ha emitido en televisión sin los correspondientes derechos de autor y sin pagar lo que refiere a la protección de esos derechos de autor. A nosotros nos ocurrió en Furor Televisión, como bien acabáis de ver en el vídeo, y hablaba Tamayo también de esto mismo. De todas formas, voy a dar comienzo al debate. A mi derecha tengo a Yoalucino, a Cuervo, streamer, creador de contenido en Facebook desde hace mucho tiempo. Es un placer estar aquí contigo. Igualmente, muchas gracias. Tenemos aquí también a Rubén Gisbert, youtuber también, abogado. Bueno, tienes además mucho público detrás, ¿no? A razón de una crítica política muy audaz que haces en tus plataformas. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Vienes desde Valencia, además. Sí, gracias por la invitación. Tengo también a Roberto Vaquero, de Frente Obrero y de Formación Obrera, ¿no? El canal que tenías antes en YouTube y Roberto Vaquero ahora en Twitch. Te conozco además de hace muchos años, pasaste por aquí por Furor en su momento. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, estar aquí de luego. Anug Bost, muchísimas gracias por acompañarnos. Eres el último en presentarte. Streamer también, creador de contenido. Ha sido moderador de grandes canales en esta plataforma también. Es un placer estar contigo. Igualmente. Hoy empezamos el debate y os quería preguntar con ello, con respecto a la protección de los creadores de contenido, respecto a sus derechos de autor. Muchas televisiones, hemos visto además a muchos streamers, roban los contenidos que estos creadores de contenido hacen y los emiten en televisión, mientras que no pagan los derechos de autor correspondiente o no citan ni siquiera la fuente de los contenidos que han emitido en televisión. A nosotros, como os decía, nos ocurrió y es uno de los motivos por el que creemos que es importante que haya algún tipo de organización que proteja a los creadores de contenido sobre esto mismo. ¿Tenéis alguna objeción al respecto? ¿Qué opinión os merece? ¿Qué pasó? No, bueno, yo lo único que puedo decir es que igual yo creo que a mí también me ha podido pasar, varias veces además, que en una camioneta de televisión se han podido poner imágenes o vídeos que he podido hacer yo sin mi permiso, pero para eso ya existen los mecanismos jurisdiccionales pertinentes en el orden civil para poder reclamar, a través de la demanda pertinente, el uso indebido del material o sin mi consentimiento. La verdad es que generalmente no suele salir a cuenta, pero ya existen esas vías para poder reclamar esos usos fraudulentos. Anuj, te escuché además en el anterior debate o en el semidebate que se creó hablar también en este respecto. ¿Tú qué opinión tienes? Bueno, pues es un poco repetir lo mismo. La herramienta legal puede estar, pero obviamente se da una situación de injusticia. Tú no puede ser que un gran medio con un clic te tire el contenido y que yo tenga que estar detrás de plataformas durante meses en un juzgado para que a mí me lo devuelvan. Claramente pueden existir las herramientas legales, pero no existe una igualdad de poder entre un individuo que quiera reclamar su contenido que una cadena que tiene la capacidad, porque se le cree por ser cadena, YouTube, porque es así. Yo una cuestión de, a lo mejor, Gisbert, como él es abogado, no ve el costo adicional, pero yo, por ejemplo, si quiero denunciar una televisión, no sé dónde tengo que mirar, que me veo loco, si tengo que denunciar, tengo que contratar un abogado para poder denunciar, pasa tiempo, son recursos, etc. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad o que no le merece la pena porque va a gastarse más dinero en pagar ese abogado que en lo que va a sacar. Entonces, me parece injusto que si alguien usa una imagen nuestra no pasa nada o tienes que hacer un recorrido para conseguirlo y que si es al revés, en cinco minutos, como me pasó a mí con Mediaset, coge el de Mediaset y hace tiquitiquiti, habla con el de YouTube y hace el de YouTube. O quitas el vídeo y te cerramos el canal. Y te lo quito. Sí. Eso pasa, o sea, eso es real. La cuestión es que yo creo, perdóname que me meta así, yo creo que la solución no está en hacer cosas con UGT, que es un sindicato que no está en ese ámbito y que sí que hay que crear algo nuevo, creo que tendrán que ser una cosa amplia de los cabrones de contenido y yo la crítica que hice especialmente a vuestro vídeo, aparte de lo de UGT, para mí son dos, por un lado UGT, que para mí es el sindicato del gobierno y por otro lado el tema de lo de la censura, que de hecho agradezco que hayas hecho antes esa aclaración porque hay gente en ese vídeo que sale que no piensan como tú, de hecho han hecho campañas para cerrar canales y cosas por el estilo. A mí me han cerrado el canal una vez, puso la reclamación y me lo devolvieron, me han metido strikes también por denuncias masivas, es decir, eso es gente que se organiza para tirarte las cosas y creo que ese tipo de cosas no entiende de izquierdas o de derechas porque yo he visto que eso lo hace gente de derechas y que lo hace gente de izquierdas y creo que ese tipo de cosas son lamentables y creo que hay que luchar contra esa cultura de la cancelación, de que porque no te guste lo que hace una persona, directamente ya anularla o cancelarla. Entonces creo que esa organización de esos clavos de contenido, una de las cosas que tiene que hacer aparte de la comunicación, la cuestión del dinero que luego lo hablaremos, la monetización, también debería de ser proteger un poco a la gente para que eso no se pueda hacer. Y con respecto a YouTube, YouTube es una empresa, o sea, eso sin negarlo y la gente dice, no, es que creen que YouTube es una empresa. YouTube es una empresa y tiene empleados, otra cosa es que no sean los clavos de contenido, pero una gran empresa es, y desde luego, si se lucra el trabajo que hacen los clavos de contenido, entonces que hagan piña para intentar mejorar sus condiciones y poder presionar, pues a mí me parece lo más legítimo del mundo, independientemente de que yo vea al creador de contenido como si fuera un autónomo, más que como un trabajador asalariado, pero es que vivimos en un país desarrollado y digo yo que los autónomos también tendrán que tener una serie de derechos que este tipo de plataformas se pasan por el forro, por el poder que tienen. No sé si quieres comentar tú algo, yo alucino al respecto del tema de las televisiones y de la desprotección muchas veces que tienen los creadores de contenido a este respecto. Sí, no, en cuanto a lo de que roben contenido las televisiones, en cuanto a ese rifirraf entre televisiones y YouTubers, pues la verdad es que opino lo mismo que Roberto, que es complicado hacerlo por el método normal y que igual que tienen canales para otro tipo de feedback con los usuarios o los YouTubers, no hay ningún problema en crear un nuevo canal de contacto o de ayuda para resolver ese tipo de cosas, sobre todo es cuando llegas a ciertos niveles de generarles dinero a esa plataforma. Está claro que no se le puede pedir que empiecen a tratar así a toda la masa que está subiendo vídeos a YouTube, pero sí hacer una diferenciación y decir, pues mira, la gente que llegue a este nivel o que nos genere tantos beneficios, vamos a ponérselos fácil o por lo menos a no ningunearles o a no dejarles en el nivel en el que están, que es el de prácticamente cualquier usuario normal. Yo, si se me permite, de la rueda que se ha dado, de lo que habéis dicho, creo que hay varios errores de concepción básicos. Primero, es diferente la libertad de expresión de la libertad de información. Son dos conceptos que están protegidos jurídicamente de manera distinta. No es lo mismo yo poder decir lo que me dé la gana en el título personal en la calle o en el bar o en redes sociales, que es una calle virtual, que yo tenga un medio que está dedicado, que tiene una función pública y está reconocido así como tal, para informar y para generar debate y para generar pensamiento público. ¿De acuerdo? Por eso la ley y a nivel jurisprudencial está tratada de manera diferente y eso es lo que hace que muchas veces, cuando se quiere actuar contra una cadena de televisión, que yo no digo que no se tiene... Yo soy el primero que me censuran vídeos, sobre todo cuando aparece mi amigo Risto, Mediaset y tal, y evidentemente, pues yo estoy en una posición de indefensión, pero quien me censura el vídeo no es Mediaset, es YouTube. O sea, no es que me censura el vídeo, es que YouTube, como no tiene problemas, ¿en qué contexto? En el contexto de la red social, en el contexto de la libertad de expresión, no de la libertad de información, porque YouTube no tiene canales de YouTube y piensa que esos canales son medios de comunicación. Para eso están los medios de comunicación. No, YouTube es una red social que una persona que se dedica a crear contenido puede dedicarse a crear contenido o que cualquier ciudadano medio puede coger y subir sus vídeos sin que monetice, porque la monetización también es voluntaria, y ahí entramos en el que yo creo que es el segundo error de concepción. El trabajo autónomo se configura por una serie de características, como es la organización del trabajo, no estar sujeto a un tercero, la organización del tiempo, etcétera, etcétera. Y en esa concepción, porque también he oído por ahí el concepto de ser como una especie de asalariado y tal, yo ya lo expliqué en mi vídeo. O sea, no es que los creadores de contenido que se llaman no sean trabajadores de YouTube, porque no son. A nosotros no se nos paga por hacer vídeos. Pero que nadie ha defendido eso, también te digo. Es decir, en la red de creadores nadie ha defendido nunca. Pero incluso, incluso como trabajador autónomo, tú no eres trabajador autónomo cuyo, que tu cliente realmente sea YouTube. O sea, tu cliente, porque, vamos a ver un segundo, cualquier persona, como digo, puede subir contenido a YouTube, a Instagram, a Twitch, puede hacer directos en Twitch, a TikTok. ¿Dónde establecemos el límite? O sea, ¿dónde establecemos la barrera? ¿A partir de dónde se considera que tú eres creador de contenido? Bueno, en puridad solamente se puede considerar que alguien es creador de contenido o que alguien sube contenido en una red social a través de la voluntariedad de ser creador de contenido. Pues a través de la voluntariedad no se puede establecer que uno es poseedor o no de ciertos derechos. Yo creo que ahí está el principal error. Y desde luego, y sumándome a lo que ha dicho Roberto, que seguramente ahora discreparado de todo lo que he dicho, pero de una parte, desde luego yo pienso que la peor manera para poder enfocar este asunto, que puede que en algunos aspectos haya cosas de las que yo esté de acuerdo, y es que a la hora de entrar en una era nueva, en una era digital, hay personas que se dedican, como yo, a crear vídeos y tal, y estamos en un periodo nuevo en el cual la adaptación jurídica todavía no está madura, no se concibe. Entonces, yo creo que la peor manera es coger un sindicato del Estado, pagado por el Estado, subvencionado por el Estado, con esta mezcla de Almodóvar y Pepe Villuela, que con el iPhone 11 grabándose a sí mismo mientras le están grabando desde fuera, que es realmente esperpéntico, a los tres días le están condenando al presidente de UGT en Asturias por haber robado directamente dinero público y le solicitan medio millón de euros. Creo que esa es la peor manera para poder solicitar estas cosas. Creo que la mejor manera sería a través de una estructura civil, puramente, de las personas que se dedican a que quieren dedicarse en redes sociales a generar un contenido único y exclusivamente, a poder establecer esa plataforma que consideráis vosotros necesaria. Y, con eso termino, subsidiariamente a ello, pero ¿por qué estáis pidiendo constantemente al Estado? ¿Por qué estáis pidiendo constantemente solicitando que el Estado sea el que vele por vuestros derechos, vaya a hablar cuando no se quiera en Silicon Valley, cuando ni siquiera Trump ha podido hacer eso con Twitter y ha perdido ahora mismo el día 3 de octubre una reclamación que le hace a Twitter el presidente de los Estados Unidos? Pero vamos a ver, yo creo que una parte de la indefensión y de la desprotección que tienen los creadores de contenido, o mejor dicho, los autónomos que perciben gran parte de su capital de crear contenido en redes sociales, es que están tratados de la misma manera que aquel que tiene un bar y aquel que tiene un establecimiento permanente. Y eso no hay que reclamárselo a YouTube, hay que reclamárselo al Estado. Las facilidades, la reducción en los tipos impositivos, eso hay que reclamárselo al Estado, no pedir al Estado que vele por nosotros. Bueno, pero fíjate, has comentado varias cosas, son muchos puntos diferentes. A lo largo del debate, además, en la escaleta tenemos mucho que tratar a este respecto. Hay cosas interesantes, por ejemplo, hay una noticia que han utilizado para atacar a la red de creadores de contenido, que no sé yo qué tendrá que ver la red de creadores de contenido con ello, de que en 2016 parece que se abrió una investigación a la delegación de la UGT en Asturias, delegación que dejó de ser la directiva de UGT de Asturias y que después ha sido condenada. No condenada en firme, cabe además recurso al respecto, y esa condena ha sido a unos dirigentes de una delegación de UGT en un territorio que no tiene nada que ver con el nacional, pero en cualquier caso, es decir, yo no estoy aquí para defender ni a UGT. ¿Pero por qué lo discursan? No, estoy explicando periodísticamente lo que hay, porque lo que no podemos es decir que se ha condenado a la dirección de UGT cuando no ha sido así. Se ha condenado a un tipo, a un responsable en Asturias. De Asturias. Pues, en cualquier caso, decir aquí, lógicamente, nosotros no tenemos ningún tipo de relación con UGT. La relación que tenemos nosotros es la del amparo que nos otorga la red de creadores de contenido desde UGT Nacional. Es decir, esta gente plantea... ¿Hay una vinculación entonces? Hay una vinculación en la que no somos afiliados, es decir, nosotros no somos afiliados. Ellos están dando un amparo a una organización ajena, a su propia directiva sindical, con la que pretenden impulsar, igual que se impulsó con los riders o con otros muchos sectores, el que se debata esta cuestión y el que se plantee reunirse con las grandes empresas para negociar las condiciones de trabajo o de monetización... Pero a través de UGT. ...o de otros muchos respectos. UGT es un intermediario y es una... ¿Pero a través de UGT? Bueno, es una personalidad que ayuda... ¿Pero a través de UGT o no? No es a través de UGT tanto en cuanto no somos afiliados de UGT. Es decir, cuando tienes que hacer una mesa de diálogo social con el Estado, por ejemplo, no puede estar únicamente una organización sindical, ¿vale? Tendría que estar representado también por normativa legal, por ejemplo, comisiones obreras y la parte patronal en este sentido. Pero es necesario, por ejemplo, en un procedimiento de arbitraje tú puedes utilizar un arbitro que es una persona, es un abogado cualquiera que está calificado para ser arbitro. Sí, pero cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las dificultades que tienen los autónomos al respecto de los creadores de contenido... Porque lo impone el Estado a través del artículo 7 de la Constitución. Claro, pero el Estado es una parte fundamental en este debate. Porque lo impone el Estado. El Estado impone a través del artículo 7 de la Constitución que serán los sindicatos los únicos y, por ejemplo, el otro día unas señoras en Castellón querían suspender una huelga y porque la ley no se les permite porque les imponen los sindicatos estatales tuvieron que suspender la huelga porque les obligaron desde comisiones obreras. Es la normativa legal, quiero decir, es la ley. Nosotros no podemos cambiar la ley. Yo estoy diciendo que hay otras alternativas y el compañero, yo entiendo, que está diciendo que han utilizado, pero, o sea, los eufemismos los entiendo, pero se ha utilizado a UGT y se quiere utilizar la vía de UGT. Yo, pero aquí es importante porque, sobre todo por experiencia, yo llevo ya muchos años y ya se ha intentado varias veces de la forma que tú dices. Es que no es, o sea, el hecho de hacer, de organizar accesiblemente no ha funcionado porque YouTube no tiene por qué ni interés en ello, ni Twitch, ni ninguna plataforma en reunirse. ¿Cómo que no ha funcionado? Y la CNT es un sindicato que existe y no percibe ni un euro del Estado, por ejemplo. No, pero digo que no se ha llegado a tener ningún tipo de reunión que ni siquiera se ha tenido... Eso es otra cuestión. Claro. Una cosa es el fundamento del medio que se pretende utilizar y otra cosa es el éxito, porque hay que analizar... Hay otras cuestiones que hay que analizar ahora. Vale, pero vamos a ponderar el porcentaje de éxito. Si hemos intentado de diferentes formas reunirnos con las plataformas, no se consigue personas dentro de la propia plataforma, como por ejemplo Twitch en Chocas, que es una persona que conoce gente dentro de la plataforma y Twitch se niega de reiteradamente reunirse con ellos, habrá que ver que ponderadamente... Porque no, UGT puede estar o no puede estar. Yo lo que estoy hablando es de pragmasis, de qué capacidad tenemos real para reunirnos. Si nosotros ahora nos ponemos, hacemos una asociación civil, hablamos con YouTube, YouTube no les importa y no tiene obligación... ¿Y si es UGT, si le importa? Porque es uno de los principales sociales sindicales. Porque legalmente tiene la capacidad de ellos. ¿Cómo que primero? Porque es el sindicato con más personas y porque esto es importante. Ya se han reunido con ellos en el pasado. Ese es mi único, ¿eh? Yo no voy por... Pero o sea, la única diferencia que estáis estableciendo ahí es la vinculación con el Estado. Para vosotros es preponderante para forzar una empresa como YouTube. El punto es crear el diálogo, sí. Vamos a ver, si esto es fácil. Si UGT... Es alucinante que tenga que venir yo a explicar los mecanismos para forzar una empresa privada, que son fundamentalmente quitar los mecanismos de producción. Porque tú, a YouTube, si coges a unos youtubers, que no digo que esa es otra, hay que analizar por qué esas iniciativas no han funcionado y por qué la gente no se ha sumado a ellas. Que eso es importante. No, no, si se ha sumado. Eso es importante analizarlo. Pero si, por ejemplo, el Rubius, AuronPlay, los grandes creados de contenidos, le dicen a YouTube, no vamos a subir un vídeo hasta que no hagas esto, que eso sería el equiparable a una huelga, YouTube se siente a hablar con ellos. Eso es lo que habría que buscar, quizá. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que es la efectividad de los mecanismos de paralidad en la producción para forzarle al empresario. Y eso, Roberto, seguramente lo sabrá mejor que yo. Gisbert, a AuronPlay, a Rubius, a Ibai, a YouTube le suda la polla. Ah, pero es que esa es otra cuestión. Sí, sí, el punto es el siguiente. Vamos a ver, ¿tú te crees que a YouTube le importó cuando los creadores de contenido migraron masivamente a Twitch? Cuando hubo el cambio de algoritmo después de los problemas de publicidad. A YouTube, vamos a ver. Sí, porque penalizaba la gente que hablaba de Twitch en YouTube. Precisamente hubo una campaña, claro, que eso después se quitó. Pero vamos a ver, estamos en lo fácil. Aquí, la realidad de YouTube España, Twitch España, las plataformas de España, es que no importan. Importa YouTube Estados Unidos. La manifestación huelga que se hizo en Twitch vino a Estados Unidos. Y aquí tuvo mucho más éxito. Y Twitch le sudó a la polla. Un día, un 70%. ¿Cuánta gente está desesperada por hacer stream porque no tiene otra vía? Porque nos dedicamos a esto y sabemos que si tú no haces stream un día... ¿Pero qué es dedicarte a algo? Dedicarte a algo, vivir de ello, tener una fuente de ingresos. Ah, pero es que hay gente que lo que pasa es que quiere dedicarse a ello y no puede. Que es muy diferente. Pero que pasa en todos los sentidos. Claro, pero no por eso yo voy entonces a coger... Vamos a ver, te dejo a ti que tú no has hablado. Es que para mí ese es el capital de la cuestión. Que hay gente que quiere dedicarse a algo pero como no puede porque a la gente no le interesa el contenido que hace y por lo tanto no lo consume, no crece y no gana lo suficiente para vivir de ello... Está dando por hecho cosas. No, no, estoy hablando de hechos y de datos. Y te lo digo con un canal de 250.000 suscriptores. Sí, no, pero que está muy bien lo que dices. Pero que yo puedo estar intentando. Yo llevo un año y medio y puedo estar yendo bien y después dentro de tres años estar en mi posición. Pero es que eso responde a una pregunta que hemos establecido. ¿Por qué Auronplay y Rubius y tal no han hecho este tipo de iniciativas? Porque no lo necesitan. Porque la gente consume su contenido y porque viven como rajas. Porque la gente demanda lo que hace. ¿Estás hablando sin conocimiento de causas? Yo no sé de primera mano. Vamos a intentar... Yo no puedo ver si me dejáis. Le doy turno a Rubén y después a Cuervo. Si no, no vamos a cortar. Vamos a hacer una cosa. Turno para Rubén. Perdona, Roberto. Turno para ti y luego para Cuervo. ¿De acuerdo? Yo varias cosas. O sea, yo soy muy crítico con lo de que os baséis en UGT. Primero, por la capacidad que tenga. Eso de que son los más grandes habría que ver con comisiones. Pero para mí son igual de... No representan lo mismo. Creo que el apoyo social a los sindicatos no se dedican solo a las cosas exclusivas de... Yo he estado en los críticos de comisiones cuando era un crío. He estado en el entorno de CGT. Tienen su ámbito cultural y su ámbito de lucha social. Es decir, no solo se centran en eso. Es decir, eso no sería el problema. El problema yo creo que es la caracterización que tienen esos sindicatos. Y yo creo que eso incluso podría haber sido algo mucho más amplio. Y creo que de esa gente habría que incluso que prescindir. Sobre la practicidad o no, habría que analizarlo y ver qué más opciones hay también. Muy bien. Sobre todo para sumar gente. Porque tú dices, se ha sumado gente, seguro. Pero hay mucha gente muy grande que no se ha sumado. Entonces yo creo que se podría hacer algo bastante más amplio. Y de verdad buscar opciones para arreglarlo. Incluyendo las judiciales. Como grupo estoy hablando también. Creo que lo del Estado que dice Gisbert es lo único que no tiene razón. Creo que el Estado es un instrumento. Y si nosotros nos podemos servir de los instrumentos a nuestro alcance. Creo que no sería muy inteligente desecharlo. Aunque tú tengas la visión X. Yo no pienso que el Estado de España o el gobierno de España sea más crítico que yo imposible. Pero los instrumentos que tengo a mi alcance para usarlos en mi provecho. No usarlos creo que no es ser realista. ¿Estás a favor de utilizar un GT? Un segundo. No, un GT no. Porque creo que es algo que es contraproducente. Pero sí estoy de acuerdo en presionar al gobierno, sea el que sea, para que tome unas medidas determinadas. Y hay muchas formas de presionar. Y creo que esto, la única solución que hay es presionar. Y yo creo que hay que alejarse de UGT y de esta gente. Y creo que las cosas hay que conseguirlas por presión y por lucha. No por me meto en UGT. Porque yo, lo que no me gustó del vídeo, que es por lo que me cabré. Yo en el primer vídeo exploté. Pido disculpas al que haya podido ofender. En el segundo ya fue mi posición sin más. Pero a mí lo que me enfadó fue ver al tío de UGT. Porque yo además vi las redes de UGT. Las redes en UGT la han pintado, en su sitio de razón tú, la han pintado como que es una cosa suya. Eso es la verdad. Luego tú has hecho las aclaraciones, ole por ti, de verdad, felicidades, te felicito de verdad. Pero en un principio me lo tienes que admitir. Es decir, UGT cogió y dijo, hombre, este es mi sitio. Y eso es problemático. Porque eso además demuestra la esencia carroñera de ese sindicato. Entonces yo creo que la iniciativa, por lo que me habéis dicho, y una vez que habéis dicho lo de la censura, puede ser correcta. Pero creo que tiene que ser más amplia y no depender de esos sindicatos. Con todo el respeto. Un apunte, Roberto, antes de pasar a acuerdo. Y creo que lo de la voluntariedad, perdón, una cosa solo, lo de la voluntariedad que has dicho tú, efectivamente, igual que existe esa voluntariedad, también existe la voluntariedad de esos creadores de contenido que se organizan y se unen para mejorar sus condiciones. Y creo que en ese sentido es lo que es. Quiero, por favor, Rubén, antes de... Pues si quieres, te digo, de monetización, de censura, de comunicación, de un montón de cosas que hacer lo que le da a la noche. Vamos a permitir que hable todavía. Tú puedes subir contenido sin estar... Ya, pero ¿por qué tiene que tener unas condiciones cada vez peores y que cada vez las vayan cambiando a peor cuando podría ser de otra manera? Pero que tú no eres un trabajador atrás de la monetización, Roberto, y tú sabes lo que es un trabajador. Sí. Pues entonces, si tú aceptas formar parte de un programa que se llama programa de partners, en el que manera voluntaria, porque YouTube podría meter anuncios antes de tus vídeos y no darte ni ure. Eso no es. También he visto, eso no es. He visto también a liberales decir que el trabajador no está obligado a trabajar porque le puede decir que no, pero se muere de hambre. Lo mismo, entonces, muchas veces las leyes, sí, las leyes, sabes mucho de leyes, pero muchas veces que una cosa lo ponga en la ley no significa que luego se aplique en la realidad. Roberto, vamos a pasar turno a Cuervo, que tenía alguna aclaración que hacer al respecto. Perdón, a Cuervo. No, 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 nada. Yo de YouTube no conozco demasiado, vamos, algo conozco, pero yo en realidad lo que he sufrido ha sido con Facebook y la verdad es que veo que Rubén estás hablando con razón o con las leyes. O esto tiene que ser así o así. Pero es que luego en realidad las redes sociales actúan más humanamente de los que nos creemos. Es decir, sí reaccionan y sí hacen cosas que a lo mejor damos por hecho que no van a hacer y sí que las hacen cuando a ellos les conviene. Entonces lo que hay que hacer simplemente es ver el punto en el que a ellos les va a convenir. ¿Y cuál es el punto? Pues efectivamente no somos asalariados, somos trabajadores, entonces si no te gustan las condiciones que te estoy ofreciendo, te vas, pues me voy. No quiero que te vayas, te mejoro las condiciones, ¿vale? Entonces eso es básico. Entonces la cosa es, Facebook, por ejemplo, Facebook te cierra, te quita monetización, da igual la difusión, el dinero que le estés haciendo ganar. No tienes canal para contactar, eres un número e intentan evitarte incluso. Eso sí, yo he trabajado para una persona que está gastándose 600 euros semanales publicitando su negocio en Facebook y he recibido una llamada de Facebook. Hola, somos de Facebook España, queremos hablar con tu jefe. Digo, me está gastando una broma. Digo, no, soy no sé quién, no sé cuántos, te llamo en el departamento de Facebook de España, de Facebook Business, y quería hablar personalmente con tu jefe para agradecerle el uso que está haciendo de su cuenta Business. Sin que le necesitaran. Llamo a Facebook España para agradecerle, simplemente porque se está bajando un pastón. Esos canales existen y los pueden tener. Vale, entonces es, ¿por qué a Rubius y a toda esta gente no les importa o no les merece la pena meterse en esto? Pues está clarísimo, porque ya tienen esos canales, entre comillas, entre comillas ya tienen esos canales, como que lo tenía yo en Facebook. No era un canal o una forma de entrar, pero sí te metías en Facebook Business y podías hablar con ellos. Y eso te hace ver las ventajas que tienes. Dices, eres una página, que estás como bloqueada, que deberías estar borrada, pero no te hemos borrado porque tienes mucha difusión. Eso sí, no te vamos a pasar ni una ni tal. Pues toda esa comunicación me la tiene que dar una persona de Facebook fuera de la oficialidad, o sea, diciéndome, mira, esto es lo que te pasa, deja ya de preguntar, ¿vale? Entonces esos canales, yo me he tirado un año solamente para conseguir esa respuesta, para que me digan, sí, debería borrarse tu página, pero no te la hemos borrado. Y me han borrado con millones. Páginas con millones de seguidores, ¿verdad? Tres veces, tres veces. Que esa es otra cosa. A otros no dejarían abrir la misma página con el mismo nombre si te la han cerrado. Oye, tengo un amigo que dice, ¿por qué no me deja abrir la misma página? Sí, perdón. Bueno, antes de... De Facebook, yo sí que sé que es una red social que actúa. O sea, Facebook internacional no es eso, pero Facebook España sí que está al tanto. Sí que está al tanto. Otra cosa es que quiere hacerse el tonto, como no, no, a mí, tú háblame que yo no me entero. Pero sí se enteran. O sea, sí se enteran. Entonces, lo que dices, de las cosas como se tienen que hacer, pues quejándose. O sea, haciendo como dices tú, una huelva o quitando los medios de producción. Pues eso es lo que estamos. No quitar los medios de producción, pero sí decir, oye, somos los medios de producción, por favor, ténganos en cuenta, porque sabemos que pueden hacer el esfuerzo. Un dato que creo que es importante que lo destaquemos aquí. Ha pasado cerca de una semana desde que salió el vídeo de la red de creadores de contenido. El impacto lo habéis visto en salir del túnel, la presentación que hemos hecho de este mismo programa. Pero es que hay algo que no se ha visto en ese vídeo. Y es que con una semana después de que haya salido ese vídeo, YouTube España ya ha tenido que responder en una entrevista a la red de creadores de contenido. Es decir, la directora de YouTube para España y para Portugal ya ha tenido que responder en una entrevista sobre la red de creadores de contenido. Y esto no lleva ni una semana. La pregunta que lanzó al aire es si esto habría sido posible sin la participación de una de las principales estructuras sindicales de este país. Teniendo en cuenta, además, que las personas que salen en el vídeo original no son precisamente grandes creadores de contenido, que es algo que muchas veces también se ha criticado. Es decir, aparece el caso de Puto Miquel, aparece el caso de Mauricio, pero realmente el resto de creadores de contenido, e incluyo a nuestra propia televisión, no son grandes creadores de contenido. Pero en una semana, desde que ha salido la propuesta, ya ha tenido que rendir cuentas en una entrevista a la directora de YouTube España. Precisamente eso es la pragmosis. Nosotros ya hemos hecho esto y ya lo sabían. Pero ¿cómo que rendir cuentas? Han tenido que aclarar. Han tenido que responder en una entrevista. Han dicho algo. Aclarar porque habéis conseguido vuestro objetivo, que era tener exposición pública. Ahora bien, hay una cosa de base que yo creo que no se está entendiendo o que yo no estoy sabiendo explicar. Para que exista una... para que se puedan pedir una serie de derechos, sobre todo vinculados al trabajo, tiene que existir una relación laboral. Y no existe una relación laboral, que es el aspecto básico que me parece que muchos no entendéis. Estos son los términos de uso. Un segundo. Que dé dinero publicar vídeos, que dé mucho dinero, que dé el dinero suficiente como para no trabajar, no implica que exista una relación laboral. ¿Por qué? Pues porque tú estás subiendo un contenido a YouTube de manera voluntaria. Estás aceptando, como lo está haciendo Roberto, formar parte de un programa en el que YouTube, porque él quiere, porque él quiere, te da parte de lo que gana, de los anuncios, no que se ponen en tus vídeos, que se ponen en YouTube. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir artículos en un periódico, empecé a escribir artículos en un periódico de opinión, y yo no cobraba nada por ellos. Sin embargo, el periódico sí que ponía anuncios ahí. Y lo que vos estáis planteando es que yo, por ejemplo, en un periódico, independientemente, estoy hablando sin tener un contrato laboral, incluso cualquier blog de internet que sube anuncios, y ese blog puede tener... O sea, tú subes artículos a un blog de internet, y en ese blog puede haber anuncios. Y el blog puede, más o menos, tener ganancias por ello. Si ese blog crece y empieza a tener más anuncios, y empieza a tener más dinero, ese blog puede decidir si quiere darle dinero a los que generan contenido para así atraer a que la gente utilice más su plataforma. Eso es lo que ha hecho YouTube, lo que ha hecho Facebook, lo que ha hecho todas estas plataformas... Pero eso no implica que haya una relación laboral, porque no la hay. Es como si ahora, lo que estáis planteando, es como si ahora un columnista de un periódico de cualquier pueblo dice, oiga, mi contenido es tan valioso como el de Manuel Vicent, o el de Raúl del Pozo. Y yo lo que quiero, por lo tanto, es, a través de un sindicato, exigir mis derechos para que yo pueda dedicarme a hacer artículos. No, no, no. Pero Rubén, Rubén, esto no es un sindicato. Si tú quieres, en vez de coger y utilizar YouTube, te montas tu www.gisbertube, y la gente irá a ver, y entonces sí tendrás tu medio de comunicación, en el cual tú podrás, y tu red social, meter los anuncios que tú quieras, y ganar todo lo que tú quieras. Un momento, Cuervo y Roberto, Cuervo y Roberto, perdón, y paso luego al siguiente punto. Otra cosa es que no funcione, que la gente no lo consuma. Cuervo, perdona, Cuervo y Roberto. Es que te cuento lo que me va a pasar a mí con www.gisbertube.com. O sea, yo me monté mi sitio web para monetizar el tráfico de Facebook. Esas páginas de Facebook, en las que cuento ahora con tres páginas con más de medio millón de seguidores. Aparte de las tres páginas con más de medio millón de seguidores que me borraron. Todo ese tráfico lo mandaba a mi sitio web. En él tenía anuncios de AdSense, por lo tanto, no sé cómo se llamará legalmente, pero tampoco me importa mucho, simplemente firmas un contrato con ASEC con unos términos y unas condiciones, que ellos te van a pagar un tanto por ciento, es un servicio que tú prestas, porque tú estás dando difusión a sus anuncios, todo efectivamente. Tienes unas normas que seguir, porque ellos tienen que dar cuentas a los anunciantes, y por lo tanto les prometen unas cosas a los anunciantes, y por lo tanto tú, como difusor de esos anuncios, si lo has prometido, tienes que cumplirlo. ¿Qué es lo que pasa? Pero todo esto me estás diciendo a través de Google. A través de Google Adsense. Ah, vale. Es lo mismo que monetiza. Por eso te estoy diciendo que ya no es una plataforma, ya la plataforma me la he montado yo. O sea, yo he puesto en la infraestructura del sitio web y yo contrato o firmo con Google Adsense directamente. Estamos eliminando el intermediario de YouTube. En ese caso... Porque YouTube es una plataforma de Google. De hecho, tú no cobras de YouTube, cobras de AdSense. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que yo no puedo monetizar ahora en YouTube porque me han baneado de mi sitio web, o sea, de AdSense, de los anuncios que yo tengo. ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto dinero perdiste? Pues miles, miles de euros. Te estoy hablando que les hacía ganar... Pero te estoy diciendo que si tú tienes tu web y pones ahí tus anuncios, tú ganarás con tus anunciantes. Si yo cojo mi web ahora personal... Con mis anunciantes no. No puedo poner anunciantes en Google. Puedo poner mis anunciantes, que eso es lo que tengo ahora, que son anunciantes privados. Eso es. O puedo poner Google Adsense. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a entrar en el tema de que si tus anuncios no son de Google, Google no te va a dar difusión a los enlaces. De eso no vamos a hablar. Pero cuidado. La cosa es, no vamos a llamar. Estás siendo autónomo y prestando unos servicios con Adsense. El problema ahí, entonces, ¿qué es lo que hay? Ya no hay una plataforma por el medio. Ya es directamente la relación laboral. O sea, relación laboral quiere decir como si tú eres autónomo, un pintor autónomo y alguien, un particular, te contrata para pintar la casa. ¿Vale? Entonces, ahí es donde viene el lío. Si a mí me hacen pirulas Adsense o me hace, para entenderlo así, si me hace cosas sospechosas, raras, o cosas que en un trabajo normal o un autónomo normal no permitiría, ¿vale? No permitiría. Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿vale? Lo que me hizo a mí Adsense fue cerrarme una cuenta por un error de programación, de programación, cogió y dijo, todo el dinero que has generado por este error de programación que hay en tu web, que ya está corregido o que lo has corregido tú en cuanto te da la cuenta, como lo has hecho dentro de los términos que no son, que no entran en nuestro contrato, pues, te vamos a poner el baneo, te vamos a banear, te vamos a quitar todo ese dinero que has generado fraudulentamente y te quitamos la cuenta. Estás baneado de Adsense. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el dinero que tengas acumulado en tu cuenta nos lo quedamos también. Se está hablando de miles de euros. Yo le hacía generar, a Alcel le hacía generar miles, decenas de miles de euros, ¿vale? 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 ¿Vale con tu web? Con mi sitio web. ¿Tú tenías acordado con Adsense? Poner anuncios de Adsense. Sí, 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 sí. O sea, lo que tiene cualquier webmaster para... ¿Y estabas utilizando al mismo tiempo otra plataforma de Google para promocionar tu web? No, estaba todo perfecto. El fallo era un fallo de programación, además era eso. Y el problema también es que eso es lo que ellos me dijeron. Estás haciendo un clickbait y no estás haciendo un engañamiento dentro de tu web para que piquen en tu botón y era simplemente un fallo de programación, ¿vale? ¿Pero cómo que piquen en tu botón? No entiendo eso. Es que no me quiero meterlo. Eso sí. Son cosas técnicas. Para no irnos del tema... Yo no sé si sería así, pero es muy sencillo. Hay una cosa que sería competencia desleal. Por mucho que tú seas muy pequeño, es como si yo cojo, soy el director del mundo, me voy al país y en el país digo, oiga, compren el mundo. No, no, no estamos hablando de competencia. Para que no entremos en un bucle, compañeros. Para que no entremos en un bucle. Le doy el turno a Vaquero y pasamos al siguiente punto. Yo una simple reflexión. En primer lugar, que un autónomo también realiza trabajo. O sea, eso es algo que parece que hay gente, tú no, pero hay gente que parece que es que lo niega. Sí, pero tiene que haber relación laboral. Sí, pero un autónomo desarrolla trabajo. Porque si no, es que no podrías ser autónomo porque si no desarrollas nada es, pues no sé, falsear las cosas. O sea, un autónomo genera trabajo porque si no, no existiría esa figura, sería otra cosa. Entonces, eso para empezar y luego para seguir, hay gente que se organiza aquí mismo en España por la limpieza de los parques, por la supervivencia de no sé qué especie, por la cultura española, por mil millones de cosas. Entonces, ¿por qué hay gente, no lo digo por Rubén, pero por qué, aunque en este sentido él parece que está un poco en contra también, ¿por qué no se van a poder organizar los creadores de contenido que tienen unas condiciones o unas necesidades o unos problemas comunes? ¿Por qué no se van a poder organizar ellos mismos sin todos estos los sindicatos que yo ya sabes que no lo comparto? ¿Pero por qué no se van a poder organizar para este tipo de cuestiones? Pues a mí me parece una idea buena. A mí lo que me pareció mal, como ya he dicho, es lo de la UGT y el tema de lo de la censura y demás. Pero luego todo, ¿por qué no van? Son unas condiciones que él vive, yo vivo, el otro creador también, pues ¿por qué no podemos hacer piña para poder mejorar las condiciones? Es que no entiendo. Los términos de uso, pues vamos a luchar por cambiar esos términos de uso que sean mejores. Precisamente, vamos a ver, primero, el tema que has dicho que si tú cobras de los anuncios de YouTube, tú cobras de los anuncios que ponen en tus vídeos de YouTube, tú no cobras de toda la publicidad que se pone en YouTube. si en tu vídeo la publicidad no monetiza o no hay publicidad, tú no cobras. Es decir... Obvio. Claro, entonces, estamos hablando de una situación de simbiosis. Si tú no subes vídeos, YouTube no puede poner anuncios y si YouTube no existe, tú no puedes poner vídeos. Es decir, estamos hablando de que hay una doble situación de interés por parte de la plataforma y que la gente suba vídeos para monetizar y de la gente que quiere subir vídeos a una plataforma donde poder hacerlo. Es decir, sí o no hay una relación al menos... Porque yo no digo que legalmente porque no lo es. Ni legal ni sustantivamente. Claro, pero estamos... Pero YouTube empezó monetizando. ¿Salió YouTube monetizando? No. ¡Ah! Entonces... ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Que es un nuevo trabajo? ¿Se descubrió? YouTube creció. Desde 2009 hasta 2012 se empezó a monetizar. ¿Por qué paga a YouTube? Porque le compensa para poder crecer. vamos a ver... Pero YouTube no... Es que no, pero es que va al revés de lo que está diciendo él. Vale, pero yo te digo, ¿por qué ponen la monetización en YouTube? Estas maneras, un segundo, para los creadores. ¿Por qué no existe relación laboral? No existe relación laboral porque a pesar de que tú seas autónomo, tú no eres autónomo porque tú seas un trabajador por cuenta propia, por cuenta ajena, porque si fuera por cuenta ajena sería que YouTube pondría a tu... te haría que exigirte un horario, te haría que exigirte una producción y poner los medios para que tú hagas vídeos. Por cuenta propia sería, por cuenta propia, siendo autónomo, sería que tú tienes que organizar tus medios de producción, no tienes obligatorio, un tiempo arreglado que te pone YouTube, y al mismo tiempo tú subes los vídeos cuando quieras, eres autónomo. Un segundo, tú no eres autónomo porque YouTube te pague por hacer vídeos, eres autónomo porque para poder cobrar el dinero que te paga YouTube legalmente tienes que hacerte autónomo porque te lo exige el Estado, que es la diferencia que me parece que no comprende. Hay una figura, hay una figura fiscal en la cual tú no necesitas declararte como autónomo si tienes una actividad económica puntual no continuada en el tiempo. ¿Por qué no puede haber una figura similar a la que, o análoga o nueva para cubrir eso sin la necesidad de ello? Si yo, por ejemplo, un mes, habrá gente, habrá mucha gente que gane simplemente 10 euros al mes con YouTube y legalmente tendría que pagar 350 euros de cuota de autónomo para poder cobrar esos 10 euros legalmente. Eso es una barbaridad. Bueno, pues es lo que estoy diciendo que tú no eres autónomo, tú realmente sustantivamente con YouTube no eres autónomo. No lo eres. Eres autónomo por la que se me está bien. Por favor, compañeros, yo estoy de acuerdo que es por cuenta propia, es verdad, pero aunque sea por cuenta propia, yo por cuenta propia, él por cuenta propia, tú por cuenta propia, tenemos en este sentido unas condiciones materiales de términos de uso, etcétera, comunes, es decir, unas condiciones materiales comunes, sí. Lo que estáis diciendo de que legalmente desde que ganas un euro deberías ser autónomo, etcétera, y es una verdadera ruina. Hay un problema material que comparte él como creador de contenido y yo, aunque no tengamos nada que ver, en teoría, sí, es por cuenta propia, sí, yo soy autónomo, o sea, yo pago mis impuestos porque soy autónomo, pero te estoy diciendo, pero la situación que tengo yo de autónomo es la de cualquier autónomo, no, es la de los creadores de contenido. Entonces, es normal que ellos sean un tíder. A ver, voy a poner orden, porque estamos en un bucle. No sois autónomos porque YouTube no te paga por el vídeo. Bueno, soy autónomo y lo sé porque pago la cuota a todos los meses. Tengo que cortar el tema, lo siento mucho. Es que si no, esto va a aparecer, por favor, hacerme caso, compañeros. Tengo 10 segundos para aclarar una cosa. Si para ser autónomo, para ser autónomo, igual que un arquitecto, igual que un panader, lo que sea, YouTube tendría que pagarte por el producto que tú le das. Es que él te paga pero me dejas terminar en base a la monetización. No, YouTube no te paga por el... YouTube te da una parte de los anuncios que pone antes o después. Antes o después de los vídeos tú pones. Si nadie hiciera vídeos en YouTube, alguien para... Por una parte, este programa ha pasado a ser Mediaset y en Furor Televisión ahora estamos en Sálvame Deluxe. Vamos a intentar, por favor, compañeros, no gritarnos y poder hablar y que todo el mundo tenga turno de palabra, por favor. Por un momento creo que es importante que pongamos calma por aquí. Vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con el copyright, con los derechos de autor y con cómo se nos ponen strikes a muchos creadores de contenido precisamente por culpa de presuntamente vulnerar los derechos de autor. Así que entra vídeo a este respecto. Hola, sé que es muy tarde, son las cinco y media de la mañana o por ahí, me da igual. Resulta que entro en mi canal de YouTube por mirar un poco las visitas que tenía y tal y me han borrado el vídeo de la selectividad, ¿vale? Ya sabéis que yo hice un vídeo sobre la selectividad y demás. Es imposible que tenga nada de copyright porque el vídeo básicamente soy yo hablando con una pizarra, no tiene música, no tiene nada más que soy yo hablando con una puta pizarra y resulta que me han borrado el vídeo. El vídeo lo subí a YouTube por tenerlo aquí guardado y me había pillado como 700.000 visitas en dos días. Era uno de mis vídeos más vistos, quitando uno que tengo por ahí de este de los hierros que tiene más. Había pillado 700.000 visitas en dos días. Yo no tengo ni puta idea de YouTube. O sea, de hecho, no he pedido ni el partner, si no es por quejarme por dinero ni por no dinero. No tengo ni el puto partner y tengo 300.000 suscriptores. Pero digo, tío, ¿cómo que me han quitado un vídeo donde salgo hablando yo con una pizarra? Bueno, después de estar buscando media hora, resulta que el vídeo me lo ha tirado un tal Álvaro no sé qué cojones. Aquí estamos viendo contenido, el vídeo que necesites para aprobar selectividad o cualquier examen sin importancia. Solicitud de eliminación por infracción de los derechos de autor. Eliminado por Álvaro Acevedo Rodríguez. ¿Cómo que por derechos de autor? Si el vídeo soy yo hablando con una pizarra. Me meto en el canal del Álvaro y resulta que Álvaro me ha robado un vídeo a mí, tío. ¿Qué es esto? Álvaro, el tío que me ha tirado el vídeo de la selectividad, que no es este el que he subido yo, que también es mío. Este vídeo es de 2018 y lo grabé yo en mi puta casa. Pues este tío me lo ha robado, me lo robé en su día y le ha pillado 65.000 visitas. Y ahora este hijoputa, este hijoputa me ha reclamado el mío de 2019 y me lo ha tirado a mí. O sea, él me roba y voy a la cárcel yo. Entra en mi frutería, me quita las manzanas y los melones y voy a la cárcel yo. Me cago en toda mi puta madre, chaval. Hostia, qué página de mierda soy YouTube, ¿eh? Hostia, qué puta página. Os garantiendo que ni Dios quiera estar aquí. Me voy a la cama, me voy a cagar, me voy a cagar al baño. Para que algunos digan que esto va de youtubers pequeños o de creadores de contenido pequeños, no. Y tampoco queremos redistribuir las visitas y tampoco queremos redistribuir los ingresos de Ibai Llanos y tampoco queremos meter aquí 20.000 espectadores del Twitch de Ibai Llanos. Pero en cualquier caso, ciniéndome al guión y a lo que estamos planteando aquí, esto es arbitrario, esto es injusto, esto significa que hay un problema en YouTube, que hay un problema en estas plataformas, cuando un creador de contenido, además de la talla como Ibai Llanos, sufre el hecho de que un vídeo que es de su propia creación por una infracción ilícita, se es eliminado. Ibai Llanos, es decir, ese vídeo fue resuelto y pudo continuar con la monetización, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, otros creadores de contenido con mucho menos público, estoy completamente convencido de que no podrían resolver lo que aquí ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no existe una contraparte, porque no hay ningún tipo de relación con estas grandes plataformas, porque no hay ningún tipo de diálogo abierto y es por eso por lo que se plantea el tratar de empezar a caminar en la construcción de una organización que permita que haya perfectamente una mesa de diálogo con estas plataformas que resuelva este tipo de problemáticas asociadas. Vamos a la mesa de debates en la que ahora vamos a hablar sobre el copyright y sobre los strikes que sufren los creadores de contenido en estas plataformas. ¿Quién queréis intervenir? Yo, por ejemplo. Por ejemplo, Cuervo. La verdad es que me sorprende cómo está enfocando los derechos de autor. Por ejemplo, Twitch, últimamente, no sé si habéis fijado con los silencios, por ejemplo, que mete la DMCA, que no son imputables. O sea, Twitch nos está avisando de que esos silencios que mete la DMCA por su cuenta ajena, porque eso tienen derecho a poder meter el bot, que registre todo eso y por lo tanto ahí campa el bot. Entonces, sorprende, o eso es por lo menos a lo que nos gustaría que se llegara, a que en las plataformas como Twitch diga, entendemos, sabemos que estos denuncias, estos silencios que os ponemos, muchos no son motivo de meternos en un strike por derechos de autor. Puede ser algo, incluso hay fallos, porque más o menos ese algoritmo es el mismo que tiene Shazam. Igual que Shazam te detecta una canción en tres segundos, te la detecta el algoritmo que meten en Twitch, pero igual que Shazam se equivoca y te dice una canción que no es con un ruido raro, lo mismo puede pasar y te meten un silencio por una música que no está sonando en tu directo. Entonces, se dan cuenta y dicen, te van a silenciar porque no podemos evitar que se silencie ese vídeo porque está en su derecho, pero lo que nos vamos a hacer es meterte en un strike, que el strike por denuncia de copyright te lo meten si hay una denuncia interna dentro de la plataforma que tú lo sabrás bien que lo que es una denuncia de derechos de autor es un proceso legal que tiene tela y que no es algo sencillito y que eso cuando dicen es que me han metido una denuncia de derechos de autor en redes sociales, hay que aclarar que no es una denuncia por lo legal sino que simplemente es el mecanismo interno la herramienta interna que tiene la propia plataforma para tratar esas cosas porque se supone que si tú subes un vídeo a YouTube, a Facebook, a cualquier lado, en cuanto lo subes no es tuyo, no es tuyo, o sea, los derechos, ese vídeo, los derechos son íntegros prácticamente, tú tienes derechos de difusión y tal porque lo has creado tú, pero los derechos son de YouTube. Entonces, ¿por qué YouTube te tiran vídeos por derechos de autor y demás? Pues porque YouTube es el mismo que quiere proteger ese contenido. ¿Para qué? Primero, para que no le levanten las visitas y segundo, para tener a los creadores de contenido contentos y en ese sitio, ¿vale? Entonces, ese proceso de automatización que están cogiendo las herramientas que usan las plataformas para detectar y poner denuncias por derechos de autor, pues en unos sitios funcionan mejor y en otros peor. En Facebook es horrible todo, en Twitch van a degüello con los silencios, toses y te claman un silencio por una canción, pero por lo menos ahí está lo que deberían ser o lo que deberían empezar ser las plataformas, un poquito de comprensión con la gente que está ahí. A ver, con lo que has dicho, porque además el otro día me estuve revisando los términos de servicios, sí que es tuyo, o sea, en YouTube, bueno, y en Twitch, en todas las plataformas, por lo que esto, sobre todo, la reclamación de copyright va por el mecanismo que tienen de automático, porque, o sea, básicamente, y esto va incluso un poco de arriba, porque ya podríamos hablar del poder que tienen ya no solo las empresas y las productoras, sino las discográficas, que es que han impuesto a las plataformas métodos voraces para que el contenido se, vamos, si hay un mínimo te lo comen. Y esto también es mucha parte con el tema, tiene mucho que ver con el tema de las plataformas y con la televisión, porque es esa relación de, porque ambos, y entramos en lo mismo, si un YouTuber normal, individuo, es una persona que usa, es un usuario que sube vídeos, una empresa también, entendemos, porque no hay diferencias en los contratos, con lo cual, si esa empresa te reclama el vídeo, le van a dar razón automáticamente, no solo una empresa de España o de Europa, estamos hablando de empresas de otros sitios, es decir, hubo una época, y todavía pasan muchos canales, Alex del Capo es uno de los que más le ha afectado, que literalmente había empresas de la India, empresas de Taiwán, empresas de Vietnam y de por ahí, que reportaban en masa todos los vídeos del canal, hasta que tú te dabas cuenta, toda la monetización iba automáticamente para ellos, es decir, tú no podías decir nada, y toda la monetización se la llevaban ellos, cuando a ti te devuelvenía el vídeo y volvías a monetizar, pasaban dos cosas, uno, que todo el dinero que habían generado los vídeos en los primeros días o en el momento que te lo habían reclamado, no lo recibes, no se congela, no pasa nada, va a ir directamente para la empresa reclamante. Segundo, que el vídeo puede incluso posicionarse mal, si te hacen una reclamación de contenido y se solvente, incluso si es para tu lado, YouTube no te va a recomendar el vídeo bien, es decir, YouTube va a tener en cuenta que ese vídeo ha sido amonestado en muchos casos, entonces, hay una clara preferencia y una preferencia con una diferencia de poder entre las empresas y los individuos y ahí es donde hay también que entrar porque obviamente no es justo, o sea, no puede ser que a mí me tiren un vídeo y da igual que yo diga lo que sea que voy a tener que reclamar y si la reclamación no sale voy a tener que estar en una imputación personal con el que me reclama y que puedo llegar a juicio mediante YouTube y no sé qué, es decir, es un proceso súper largo, súper confuso y el que la gente no se mete, entonces prefieren directamente, pues si me reclamo una empresa grande intento y si no, pues paso, me han quitado toda la monetización que se vive. Roberto. Sobre monetización y sobre el tema de los derechos de autor, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a volver un poco a lo que he dicho al principio, yo creo que las reclamaciones de derechos de autor son criminales para el creador de contenido, de que a mí siempre en Mediaset incluso los vídeos que son de mí hablando en cosas de Mediaset, no sé, tardan dos minutos, tres minutos pones reclamación de Mediaset fuera y te quitan el vídeo directamente, en otros casos te lo desmonetizan como ha dicho él y se lo llevan ellos y punto. Que bueno, yo lo de desmonetizar lo veo mal también en ese sentido pero por lo menos no te tiran el vídeo y te hacen perder el tiempo de trabajo, que a lo mejor en un vídeo de 15 o 20 minutos tú y has metido 10 segundos de no sé qué, se te ha olvidado poner lo de la música o en blanco y negro que eso te lo he visto hacer a ti bastante y aún así te lo identifican por lo que sea y tu trabajo se va a la basura. En ese sentido me parece además que el modo de comunicación que hay porque yo por ejemplo con el chat ese de creadores que hay yo a veces les escribo cuando hay problemas de estos y es que se ríen de ti, o sea, de hecho hay veces que incluso tienes la razón en plan, no caso como el Divide, pero en plan, cosas que obviamente se ve que tienes razón y claro, que si lo pasan, que si el departamento de no sé qué es el departamento de el bote a la basura que es donde ha ido, no ha ido a ningún otro sitio. Entonces en ese sentido creo que las plataformas en general deberían de tener, sobre todo cuando ya vas teniendo una visualización, deberían de controlar ese tipo de cosas y tener algo que realmente si es algo que te perjudica todo tu desarrollo, a mí cuando me cerraron el canal por ejemplo tuve la suerte de que sonó la flauta, lo miraron, miraron la reclamación y me lo devolvieron, pero si no me quedo sin él y fue de una. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que mejorarlo y yo creo que también otro problema grave que hay es el tema de la cancelación, es decir, es que hay gente que porque el contenido, no sé qué contenido hacías tú, pero yo he estado viendo tu contenido y tampoco lo veo criminal, sinceramente, o sea, te puede gustar o no, pero yo no he visto ningún crimen y te han tirado las cosas. A mí por ejemplo por cancelación de denuncias masivas y cosas así no es normal que una plataforma que tiene un servicio para controlar estas cosas no sea capaz de ver que es algo organizado para tumbártelo y ese tipo de cosas creo que también hay que mirarlas. De hecho, cuando yo vi el vídeo y empecé a ver a gente, no voy a decir nombres porque es de mal gusto, pero gente que hay ahí que yo he visto que han estado intentando tirar canales a gente, claro, yo lo veo y digo, está hablando de no sé qué, de los derechos humanos, de no sé qué, pero claro, como lo dice él y ya he visto lo que ha hecho anteriormente, yo dije, esta gente quiere cerrarme el canal. Yo creo que es importante antes de darte paso, Rubén, creo que es importante diferenciar lo que es una persona que a título individual forma parte de la red de creadores de contenido y si no quiero acusar, o sea, de verdad. con las reclamaciones que hace la red de creadores, yo os puedo asegurar que las reclamaciones que hace la red de creadores en ninguna de las que vamos a sacar adelante y digo las que vamos a sacar adelante porque el vídeo original era un vídeo de una propuesta para abrir un debate que lo estamos abriendo, es decir, aquí mismo en esta conversación creo que es importante que recojamos muchas de las dudas, de las cuestiones que se están planteando para que esto vaya madurando, no tiene nada que ver, insisto, esas reclamaciones originarias del vídeo con lo que luego puede quedar siendo la red de creadores y luego a título individual cada creador de contenido puede defender lo que quiera defender pero la organización nunca va a defender el cierre de ningún canal de forma arbitraria, o sea, eso está muy lejos de las reclamaciones que queremos hacer desde aquí. Rubén. Un segundo, déjame terminar un segundo. Me interrumpa. Bueno, yo sobre la monetización creo que los cambios que hay, creo que tú antes has estado diciéndolo, eso de repente de cambio en las políticas de YouTube y siempre se nota el calor de contenido, creo que es uno de los motivos por los que la gente debería de coordinarse para que por lo menos haya un mínimo de, ya no es que tengas la fuerza porque obviamente yo no tengo una visión idealista de las cosas pero por lo menos que haya un mínimo de gente y que se vea que hay gente que no está a favor de eso y que ya basta de determinadas cuestiones y bueno, y eso también quería diferenciar que no os juzgo a todos ni os meto a todos en el mismo saco y si en el momento del calentón cuando lo vi que me enfadé bastante pues lo pudo parecer que no era mi intención de verdad de hecho luego en el otro vídeo habéis visto que no era la intención si crítico lo de un gente y todo eso pero lo otro no Rubén bueno, yo de lo que estáis diciendo en fin, vamos a ver es que una cosa por ejemplo por lo que estaba comentando antes soy compañero una cosa son los derechos de autor que no se pierden no se pueden ceder uno es autor siempre otra cosa son los derechos de uso y difusión que es lo que tú cedes realmente la autoría no se puede ceder a eso me refería y tampoco los cedes concretamente a youtube ni a ninguna plataforma que yo sepa los cedes instagram si creo y a facebook también lo facebook puede ser instagram facebook si los cedes y me extrañaría mucho tendría que revisarlo para no pisarme los dedos me extrañaría mucho que no cedas a youtube porque estas empresas yo al menos lo miré porque acaban de actualizar términos y me los leí de paso y si que pone que es todo tuyo o sea que youtube no se va nada y twitch es lo mismo aunque solo sea para enseñar tu foto que la autoría sea tuya y la autoría y la difusión todo o sea que no tienen ellos no tienen la capacidad de usar tus vídeos para ningún fin suyo propio como empresa eso es lo que sé igual me equivoco pero vamos que lo leí el otro día yo como no lo he leído no lo sé no lo puedo asegurar en facebook si que lo he leído si que lo puedo asegurar y en instagram también pero fuera de eso que es independiente es una distinción para que se entienda de lo que estaba hablando el compañero fuera de eso vamos a ver yo por ejemplo lo que ha dicho Roberto yo eso si que lo he hecho alguna vez coger un vídeo que me interesaba mucho por ejemplo para hablar de la no violencia utilizar fragmentos de películas como selma etc etc e intentar jugar a engañar al algoritmo evidentemente aparte de que yo soy un patata y un boomer y no tengo mani y lo hago fatal pues siempre me pillaba entonces que es lo que decidí decidí leerme y atender realmente por qué pasa esto pero y fuera de esto esto pasa no porque youtube quiera esto pasa porque los estados obligan a youtube a tener en cuenta una serie de cosas porque la amenaza como la directiva de la unión europea que entró hace un par de años que prácticamente muchos creados de contenido de hecho Jaime Tozano hizo un vídeo muy bueno explicándolo y tal sobre el artículo 11 y 13 la ley 11 y 13 artículo europeo la ley 11 y 13 es otra cosa estoy hablando de hace dos años que básicamente obligaba al endurecimiento de los algoritmos porque no hay otra manera de monitorizar la cantidad de contenido que se sube cada segundo en estas redes sociales y ahí por ejemplo yo sí que me he encontrado con sorpresas en las que yo he podido utilizar fragmentos íntegros totales de películas producidas por Paramount por la Warner Bros en mis vídeos porque primero he subido el vídeo el algoritmo me ha detectado que era una peli yo he reclamado más que reclamado le he pedido entonces a través del mecanismo que youtube me habilita permiso a esa empresa para utilizar su contenido me ha dicho que sí porque ha visto que no era con un fin lucrativo o que lo estaba modificando lo que sea y tengo vídeos en los cuales tengo fragmentos de películas ahora bien cabe o llama la atención que puedas hacer esto con la Paramount con la Warner y no lo puedes hacer con Mediaset o no lo puedes hacer con es el término que aquí no existe además por gente de youtube de España que es el fair use que tú puedes extraer un pequeño fragmento siempre que sea crítica o tal pero que en España no se tiene en cuenta en Estados Unidos sí por eso también en Estados Unidos pueden hacer mucho este tipo de contenido y la crítica si existe y pueden de hecho coger BBC todo pero aquí no y eso es por cuestión europea eso y tienes razón fuera de esa parte me gustaría haceros una pregunta ¿qué pasa si yo soy productor o sea soy creador de contenido ¿vale? me dedico tal y como supongo que entendéis a crear contenido mi tiempo organización de material grabación etcétera y cuando yo sumo mis vídeos por la temática que yo hago todos me los ponen en amarillo y no gano ni un euro en youtube ¿soy un trabajador digital? ¿soy un creador de contenido? ¿no soy? sí, sí que lo hagas ¿sí lo soy? sí yo no estoy viviendo no estoy percibiendo absolutamente nada bueno, marido lo del agente de pago youtube ¿sí te dan una palabra? claro si existe la posibilidad significa que tienes la capacidad es decir el problema ahí estaríamos entrando en qué tipo de contenido está subiendo pero eso también es importante y es algo a dialogar que es cuándo o no en qué números pues yo no la atendería más bien a el que tú seas capaz de monetizar o no porque eso es una cuestión muy relativa y hay personas que en twitter no monetizan pero hacen un trabajo de igual que así y se pueden considerar creadores o su trabajo deriva de ello ahí habría que claro sin embargo esa persona esa persona es muy fácil es decir esa persona no sería autónomo porque no percibe nada no tiene que declarar nada o sí porque gracias a esa exposición ha conseguido por ejemplo trabajar de autónomo en cualquier cadena o cualquier sitio no, no, bueno pero yo estoy diciendo no sería en este caso lo que entendéis como creador de contenido dedicado a subir vídeos claro, no pero es que esa es la cuestión si es tan fácil como nosotros digamos oye pero no profesional supongo ¿qué es lo que consideramos? ah, es que si no es profesional no puede ser por lo tanto trabajador vamos a ver la pregunta la estoy haciendo por lo siguiente para que os deis cuenta que quien define según vuestros criterios quien define como para vosotros que alguien es trabajador porque sube contenido en una red social y percibe dinero de ello es únicamente la calificación tributaria que se le exige a esa persona para declarar ese dinero claro eso lo entendemos pero por eso estamos aquí también yo lo que está diciendo Ángel es que ni siquiera eres trabajador autónomo de estas empresas no lo eres pero si a mí eso si es obvio bueno es que si comprendes eso se cae todo el resto porque no hay derecho alguno que puedas exigir a nivel laboral otra cosa es derechos de autor de libertad de expresión todo lo que tú quieras yo no te formulo a nivel laboral yo no te formulo que la legalidad actual sea la que tú dices porque es la que es yo estoy diciendo si esa es la relación que debe de existir teniendo en cuenta que tanto las plataformas como los creadores son parte de una misma entidad que da un producto tanto si no existe YouTube tú no subes vídeos ¿dónde subes vídeos ahora mismo si no está YouTube? que tengas el público que te ofrece que tengas las capacidades económicas que tienes por ejemplo en Instagram yo tengo las mías yo tengo prácticamente las mismas visitas en Instagram que en YouTube y Instagram no me paga ni un euro soy creador de contenidos y solamente tú te estás tafando Instagram entonces porque están poniendo publicidad y tú no te estás llevando ni un euro bueno vale eso vale perfecto pero Instagram está haciendo algo ilegal no pero que no estamos vamos a ver yo voluntariamente subo esos vídeos es lo mismo Instagram que YouTube si Instagram antes de que siga Instagram no tiene lo de YouTube cabrón pero el señor que sí que sí que sí vamos a ver si tienes 250.000 en YouTube coño pero es que los suscriptores ustedes deben de las visitas yo en Instagram tengo un millón de visitas igual que en YouTube de visitas de visualizaciones en cuánto tiempo vamos a ver te estás riendo pero que esto es de un análisis que yo he trabajado que sabes que yo no se miento que yo he trabajado en SEO que YouTube y Instagram no tienen ni el mismo público ni funcionan igual ni tienen nada que ver entonces vamos a ver es que cambian las cosas no me tenemos que el pito el pito no anda venga pongo orden porque si no si seguimos con el de data nos podemos quedar aquí 4 horas y no salimos del bucle creo que es importante insisto diferenciar un trabajador asalariado de un trabajador autónomo y eso creo que en la red de creadores lo tenemos muy claro no estamos diciendo y nadie está defendiendo que este alguien asalariado de YouTube por crear aquí contenido en cualquier caso vamos a pasar al siguiente no estoy diciendo que no es ni autónomo que no es trabajador ni autónomo ni por cuenta propia ni por cuenta ajeno él lo que dice es que no es autónomo con respecto a YouTube pero si es autónomo pues tú estás con la cuota autónoma y estás pagando por la cuota autónoma pero si tienes unas condiciones con otros creadores que también son autónomos tú en la gestoría tienes que hacer una presentación de las cuentas de los ingresos eso es lo que todavía no habéis entendido de lo que estoy diciendo es que sí que hemos entendido que tú sin ser autónomo sustancialmente sin ser o sea tú no eres autónomo porque no te pagan por tu producto o sea la gente puede presionar porque una empresa y organizarse porque una empresa contamine menos y no se pueden organizar siendo autónomos por cuenta propia y teniendo unas condiciones materiales que son las mismas a la hora de de cobrar ese dinero y las condiciones para hacer ese trabajo no se pueden coordinar para mejorar sus condiciones que sí que lo puedes pero yo te voy a decir a mí que me estás contando bueno pues ya mira ahí está el punto para eso para eso para ver pero no porque tú no tienes una relación laboral ni por cuenta autónoma ni por cuenta general ni por cuenta propia continuamos con el debate que esta parte del debate tiene que ver precisamente con si hay o no la necesidad de establecer una mesa de diálogo con YouTube con estas grandes plataformas o si no hay que hacerlo si no tienen los creadores de contenido de ninguna forma que dialogar con estas grandes empresas para luchar al final por el bien de la plataforma es decir aquí no es contraponer creadores de contenido frente a grandes plataformas sino todo lo contrario defender unas plataformas digitales que sean justas para creadores y para las grandes empresas que ambos puedan sacar todos los beneficios que les otorguen estas propias empresas nos vamos a la parte de la siguiente mesa que viene con un vídeo acompañado de el chocas y después de Tamayo vamos allá eso lo tengo claro si fuese al contrario Twitch no iba a luchar por mí Twitch no iba a luchar por mí Twitch luchará solo por la gente que le cae bien es que no creo ni que luchen por Ibai fijaos lo que os digo a Twitch le suda la polla todo o sea a Twitch le suda la polla le suda los cojones de verdad literal literal o sea a Twitch le caen bien pues 3 o 4 de España y 3 o 4 del mundo con los que si de puta madre pero con todos los demás da igual lo fuerte que seas de verdad da igual lo fuerte que seas hay gente de 10.000 15.000 20.000 suscriptores que no tiene ninguna relación con Twitch tampoco porque es lo que hay o sea funcionan así yo por eso quiero tener la reunión porque creéis que la quiero tener yo quiero tener la reunión para echarles la bronca punto lo digo abiertamente aquí o sea yo quiero tener una reunión para decirles mira todo esto está mal lo vais a cambiar o o exploro otros sitios porque me gustaría saber de qué palo vais por qué llevo 6 meses esperando por una reunión o 8 o 10 porque no sé ni si la vamos a tener es que esto es la realidad a mí me da mucha pena porque yo amo la plataforma tío pero no tienen respeto por nada no respetan nada es la realidad o sea yo me alegro mazo de que cada vez más gente se vaya lo único que hace es alentarme a mí a tomar la decisión de largarme también porque es que es la realidad amo la plataforma me encanta Twitch tío pero es que noto que un día voy a cometer un error se me va a banear me va a pasar algo y se va a acabar porque no voy a tener con quien hablar porque no puedes tener una reunión con Twitch no se puede que no existen es un ente celeste son fantasmas no no puedes reunirte con ellos no puedes hablar con ellos no puedes tener trato directo con ellos no puedes tener contacto con el departamento de BAMS con la persona que banea con tal no puedes tenerte contacto con nadie puedes tener contacto con el cabecilla de indias de aquí de España o el cabecilla de indias de Europa pero no con la gente que manda la falta de diálogo y de transparencia de estas plataformas y la incapacidad que tiene para poder establecer un marco de diálogo para mejorar las condiciones al final de ambas plataformas te voy a dar turno a ti primero Anuj al respecto de esto ¿crees que debería haber mayor diálogo entre los creadores de contenido de las plataformas y tiene que establecer un marco jurídico de diálogo? es muy fácil estamos en situación de no diálogo entonces que haya más no es difícil si el hecho es fácil que yo me digan lo que pase lo que sea con mi canal de Twitch y yo le mando un correo a Twitch y no me respondan es que no hay diálogo si en Youtube pase lo mismo no hay diálogo de qué diálogo estamos hablando vamos a ver pero si esta situación llevo toda la vida en Youtube cuando cambió el modelo de monetización toda la gente se fue y vino a Twitch y no fue a Twitch porque fuera mejor plataforma fue a Twitch porque la gente le pagaba de mano y Twitch empezó aparte de que con el Prime y tal ha hecho que sea prácticamente un monopolio de streaming se lleva la mitad ya no solo la publicidad que se lleva una parte increíble porque los cálculos son fáciles la gente puede calcular sacando de Youtube de antes y tal y saca cuánto se puede sacar Twitch y ya es más del 80% porcentual que se lleva un creador ya no hablemos de que se lleva el 50% de las suscripciones de que se lleva el 5% de tasas si no eres partner de que si además porque si eres de Europa te pagan en dólares es decir pierdas toda la o sea en vez de pagarte 399 euros te pagan 399 dólares quedándose ellos todo ese cambio monetario vamos a ver Twitch Youtube todas las plataformas lo que quieren es sacar dinero y ok eso está bien quieres tener precios es una empresa ok lo entiendo pero es un poco de decoro un poco de decoro es decir Youtube claramente tiene un monopolio tiene los mejores servidores imposibles y ninguna empresa puede tener los servidores de Google Twitch tiene una cosa incompatible con ellos que es el Twitch Prime nadie puede competir con Twitch Prime la gente se está pelando a Youtube porque le hacen contactos millonarios cuando terminen volverán a Twitch porque es el sitio objetivo en el que hay público en el que hay porque la relación de crear contenido es así o sea funciona de oye estamos hablando de yo estoy en Twitch yo estoy en Youtube tal háblame o sea estamos es que estoy generando dinero para ti te estás llevando lo que yo también porque no me parece mal pero oye que te estés llevando más de la mitad de lo que yo genero y no me des respuesta es una locura porque yo no te estoy yo no estoy dando un servicio gratuito para ti si tú no me quieres responder dame todo el dinero o quédate o da el 10% para que se mantenga los servidores y olvídate de mí pero vamos a ver no puede ser que tú además porque esto es los términos de uso vete a Youtube Youtube habla de los términos de uso varios y creadores de contenido o sea bueno con sus usuarios porque no es conseguir el contenido de que tiene que haber respuesta de que se solucione en un plazo tal y Twitch en el primer artículo en el primer punto ya habla de que escucha a los creadores y de que quiere crear comunidad lo pone literal no estamos hablando de que las plataformas sean tampoco cáritas pero vamos a ver señores te estoy llevando una parte muy importante hazme caso respóndeme el correo que yo estoy igual no soy no trabajo para ti pero tú generas un dinero de mí igual que yo lo genero de ti es que es una relación simbiótica estamos hablando es decir muchas de las quejas que se hacían tenían que ver con el impacto que tenían los creadores de contenido que aparecían en el vídeo promocional inicial el chocas es uno de los streamers españoles que más le genera la propia plataforma es decir es un tipo que no sé cuántos suscriptores tendrá pero genera una cantidad de pasta una barbaridad y sin embargo no tiene ningún tipo de intercomunicación con Twitch esto es normal esto es algo que tiene que ocurrir en la plataforma o se tiene que establecer un marco bueno no sé de qué manera para que haya bueno pues al final una defensa de los intereses de los streamers de los youtubers además es tan fácil como que en las plataformas la gente que trabaja ahí son humanos y si se enfadan contigo la pillan contigo te van a hacer lo bien posible YouTube no les va a dar igual en Twitch ya pasó hubo un chico en Twitch que se encargaba de dar los par en la monetización y hacía lo que quería y Twitch no le importaba porque no se veía afectado por ello en YouTube pasa lo mismo hay gente en YouTube que si le caen mal te desapareces la monetización te va a joder no te van a querer dar atención les va a dar igual funciona así es la realidad pragmática si conoce gente bien si no conoce gente a tomar por culo y conocen gente cuatro cuatro por no decir que tal por eso lo digo ¿y eso de dónde lo sacas? experiencia personal experiencia personal te lo digo porque yo sí que conozco creadores de contenido de YouTube que tienen millones de suscriptores y no es porque conozca a nadie en YouTube no, no pero que yo no estoy hablando de que tú crezcas en YouTube yo hablo de la relación con la plataforma tú creces en YouTube y no tienes ni por qué hablar nunca con nadie hay gente que tiene una persona quiero decir pero que no es verdad que tengas un trato de favor en la plataforma puedes tener una persona de YouTube que te atiende porque tú si generas una serie de ingresos mucho más grande que un canal que por ejemplo no genera nada no es que tengas un trato de favor por parte de la plataforma pero o sea aquí es que te lo hablo porque es que igual no lo creo pero sí que marcan las plataformas sí que marcan a los usuarios cuando o dan muchos problemas o dan mucha difusión y tal obviamente obviamente si yo me dedico a subir vídeos yihadistas del ISIS pues obviamente no sé lo que nos ha marcado estoy poniendo un ejemplo extremo pero obviamente vamos a ver pero si es que esto yo lo sé de causa de solo hay que escucharlo que Auronplay hacía directos en YouTube no se fue a Twitch tampoco porque YouTube quisiera que se fuera porque le paga más en YouTube no tuvo en Twitch no tuvo contrato él vino y después le hicieron el contrato no pero él sí que salió en un directo diciendo que se iba a Twitch porque YouTube era una mierda lo dijo literalmente literalmente en términos de dinero en términos económicos pero que estamos hablando de que cuando pero que él se fue a Twitch precisamente pues es lo que he explicado antes que todo el mundo se fue porque YouTube es una mierda pero que Twitch es una mierda hay una cosa de base que yo creo que es importante vamos a ver yo cojo mi capital genero con ello una estructura digital y una red social invierto en ella invierto en servidores y tal tengo un riesgo a la hora de hacer todo eso de repente hay gente que le gusta por como yo he pensado esa manera esa interacción esa red social y empiezo a utilizarla y eso me permite que como hay una gran audiencia cojo anunciantes y los meto ahí y ahora de repente viene un tío que resulta que hace buen contenido en la plataforma que yo he creado los dos o tres años y dice lo que acaba de decir él no es que yo voy a luchar para los derechos no perdona tú estás en mi empresa privada y tú tienes una serie de condiciones de uso y a ver tu empresa privada funciona si nadie sube vídeos no entonces pero no hay una relación pero vamos a ver el hecho de que la gente suba vídeos hace que esas personas sean mis trabajadores no pero da una entonces ya está no pero porque así es una situación si no son mis trabajadores no pero es que si no son mis trabajadores porque no pueden ser mis trabajadores por lo que hemos explicado antes no hay derechos laborales pero existe una relación existe una relación económica entre ambos existe una relación económica pero eso no significa que sean trabajadores pero yo no estoy diciendo que sean trabajadores que yo no quiero que seamos trabajadores per se pueden mejorar la legislación no digo trabajadores por cuenta ajena digo por trabajadores por cuenta propia ni siquiera porque a ti no te pagan por producto pero que me da igual no me voy a esa perspectiva actual estamos hablando de que los modelos de economización están cambiando y se ha visto con globo por eso también ya podemos hablar pero están cambiando los tiempos el modelo que tenemos que tenemos antes y el que tenemos ahora no es igual porque internet puede llegar todo el mundo eso implica que todo el mundo puede vivir de youtube puede vivir ¿qué pasa? que existe una relación también este es el punto youtube ¿por qué le iba a importar una mierda a la gente? si cobra de todos los países del mundo es un monopolio twitch lo mismo ¿por qué le iba a importar? si tú eres una media mierda aunque ganen millones les da igual entonces existe una relación si de repente todo el mundo dejase de subirlo aparte que todo el mundo dejaría de ganar dinero obviamente la plataforma dejaría de ingresar porque no podría colocar vídeos en no podría colocar publicidad en ningún vídeo hay una relación sí pero en una relación voluntaria no hay ningún en ninguna relación pero que esa voluntaria que la voluntariedad está en toda relación laboral porque ya lo he dicho tres veces le voy a Cuervo y luego a Roberto no hay ningún mandato esa es la clave no hay ningún mandato pero que sea voluntaria no quita que haya una relación doble compañeros para que no sigamos el bucle Cuervo y luego Roberto por favor está claro que no hay ninguna obligación en ese contrato que se hace o en esa firma que se hace pero es que estamos negando que las plataformas quieren tener contento a los creadores o van a hacer caso en un momento a los creadores ya digo que parece que no que son seres sin alma pero no es que sea así aunque sea por interés económico son ellos los mismos que presumen seguro que si buscas en alguna en información en Youtube en Facebook te encontrarás frases como nos preocupamos por ti queremos que como creador de contenido o como usuario tenga la mejor experiencia posible tal 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 es como van presumiendo de ello entonces no vamos a dar por hecho que no van a querer dialogar es decir querer dialogar porque sí no pero querer dialogar por intereses efectivamente porque estén contentos los usuarios y los creadores de contenido si le va el dinero en ello además cuervo he de decir que la experiencia sindical aunque en este caso insisto que no es un sindicato sino que es una red de creadores no es algo nuevo de España esto ya venía de Alemania y después vamos a tener al compañero Álvaro Toca que va a hablar de las otras experiencias que ha habido al respecto de la red de creadores de contenido o de sindicatos en otros países del mundo no exactamente es la misma realidad insisto que la que estamos planteando aquí en España pero que sí que han conseguido conquistas con respecto a Youtube y que sí que han conseguido bueno sentarse a debatir y a dialogar con estas grandes empresas Roberto yo por mi experiencia en Youtube yo hago más Youtube que otra cosa en Twitch llevo 4 días yo eso que dices de no me contestan a mí por ejemplo si me suelen contestar pero es que creo que la respuesta que te dan es peor que que no te contesten porque a mí la mayoría de las veces es no te preocupes estamos gestionando eso que no te responde porque te responde un voto luego después no soy una persona porque hay un momento que dicen que es una persona te dicen soy el operador no sé qué un hombre que es fulanito yo me voy a encargar de no sé qué y no se encargan de nada entonces si te suena la flauta te atienden si no te suena la flauta no te atienden no es mi experiencia si es que eso lo conozco gente de Youtube que trabaja en Youtube que yo tengo que me ve a mí que me ha dicho literalmente lo que estoy diciendo yo no me estoy inventando nada que les da igual ellos son trabajadores y a quienes responden son empresas o responden a gente concreta obviamente son pocos además es que no invierten en eso porque es como si tú tienes un problema con Movistar le llamas y no te responden y dices tú pero ¿qué está pasando? pero sí que hay un mandato ¿y por qué no debería existir aquí? lo del diálogo yo creo que es inexistente creo que lo que habría que intentar forzar es que exista un mínimo y que no tengas que ser el número uno para que te contesten y aún así estamos viendo que aún así hay gente que tiene problemas entonces yo creo que el problema existe existe y creo que es una cosa que es un motivo por el que la gente podría coordinarse voluntariamente para intentar cambiar eso y si es una empresa privada pero es que a las empresas privadas se las presiona por mil cosas entonces ¿por qué por esto no? y luego aparte volvemos a lo mismo es que esa gente que empieza a sacar dinero de ahí tiene que cotizarlo esa gente se hace autónoma para cotizarlo pero porque no hay otra no es mi caso que sí que es cuenta propia lo sé pero yo digo que te obligan a hacerte autónomo pero para mí y lo he explicado no existe relación laboral vale pero te obligan a hacerte autónomo entonces ese problema se obliga al Estado ese problema existe te obliga al Estado sí pero ese problema existe entonces como te obliga al Estado y ese problema existe pues yo veo que esos autónomos aunque sean por cuenta propia tenemos esas condiciones y en este caso esto que estábamos diciendo de las comunicaciones etcétera ¿por qué no se puede coordinar la gente alejado de UGT ¿por qué no te hacen mi caso Roberto? pero creo bueno pues yo creo que habría que buscar otras opciones porque yo creo que en UGT tampoco van a hacer mucho caso lo que pasa es que con este caso con este caso del vídeo yo creo que no es tanto por UGT como la reacción negativa que habéis conseguido de muchísima gente sobre todo de liberales y de otro tipo de gente que tienen muchísima difusión que esa gente ha hecho que se viralice lo vuestro que creo que eso ha pasado sí y eso es lo que ha hecho que no existía o existía pero no no existía para la gente y de repente habéis hecho ¡boom! si no hubiera sido por el impacto que ha tenido por parte de algunos canales liberales yo estoy convencido de que por ejemplo el programa salir del túnel tendría menos impacto del que va a tener estoy convencido y además sería menos bueno la capacidad de influencia que tendría la red de creadores de contenido ¿puedo decir una cosa con lo de... sí, una última cosa tú tú quieres decir algo más para terminar el bloque o pasamos a chile en este sentido o sea yo no tengo ningún tipo de relación con UGT nada yo estoy hablando aquí de lo que hablaba porcentaje de éxito se ha intentado de muchas formas no ha tenido éxito yo ahora me meto aquí y hago presente dentro yo cuando me metí había cosas que no estaba de acuerdo el vídeo lo dije y se me hizo caso y por eso me fié de que no había una relación de que UGT quisiera meter mano y hacer lo que ellos quisieran yo no tengo relación y soy muy transparente lo he dicho varias veces en mi stream por eso digo no queréis UGT me parece bien vamos a reunirnos de otra forma pero da medios a mí me ha gustado lo que has dicho tú porque cuando antes estaba yo despotricando de UGT de que ellos sí que han dicho que es nuestro que has dicho que sí o sea eso sí me ha gustado porque eso es hacer honor a la verdad pero si es que vamos a ver yo no tengo ningún tipo de problema que yo quiero aquí estoy aquí porque quiero que las condiciones sean mejores y yo me junto a UGT porque es la práctica más posible si esto fracasa vamos al siguiente si esto fracasa al siguiente es que esto es para eso no métete dentro y haz presión es que no hay otra un segundo silencio vas a esperar a que cambie todo y no hacer nada hay que ser Anub Roberto estoy de cortar el último bloque es precisamente sobre por qué está UGT y vamos a cambiar yo alucino a Cuervo por Camila que es una de las compañeras que inició este proceso y es la que va a participar en el bloque final en el bloque de por qué está UGT y por qué con UGT pero antes de ello vamos a dar paso a Álvaro Toca el compañero de Furor Televisión que va a hacer un análisis sobre los antecedentes de la red de creadores de contenido una pausa con Álvaro yo soy Álvaro Toca soy creador de Furor Televisión y vamos a hablar brevemente de los distintos interesantes que hay habéis estado viendo ya el debate con los distintos creadores que hay ahí con Joan Utrino con Anfran con Roberto Vaquero con Rubén Gisbert y he de decir que la relación complicada de las nuevas plataformas digitales con distintos contrapesos es ya conocida o sea no solo el caso por ejemplo de Donald Trump que estuvo luchando con Twitter y Facebook y que terminó baneada por estas redes sociales el propio presidente de Estados Unidos sino que incluso en las propias empresas de Internet como YouTube o Google han nacido sindicatos de corte tradicional el más conocido que tenemos es Alphabet Workers Union en el cual hay más de 300.000 afiliados en este sindicato sin embargo los propios trabajadores se quejaron de que Google en ocasiones y YouTube utilizan vigilancias internas para controlar los intentos de los trabajadores de organizar dichas protestas y de garantizar sus derechos laborales llegaron a denunciar estos distintos trabajadores tradicionales que Google y YouTube supuestamente les tenía pinchados los teléfonos y entonces cuando veían que muchos trabajadores de la empresa se juntaban fuera de la misma tomaban medidas despidiéndoles en el proceso pero este es el sindicalismo tradicional de sobra conocido sin embargo este nuevo sindicalismo o red de creadores o unión de distintos colaboradores de una red social de creadores de contenido no solo es un debate que se haya dado en España como está ocurriendo ahora de mano de la UGT sino que por ejemplo ya han sido creadas en otros países tenemos el caso más notorio del sindicalista bueno del movimiento sindicalista alemán aunque ahora parece que también es una red de creadores de contenido depende de quién le preguntes que ha sido iniciado por el youtuber George Spratt que es un creador de contenido alemán con 3 millones de suscriptores y que a su vez ha utilizado a otro sindicato tradicional para tener un mayor altavoz al igual que en España la UGT ha sido quien ha intentado abanderar este proyecto en Alemania los creadores de contenido utilizaron a la IG Metal que es un sindicato que hemos de decir que tiene un peso abismal la cuestión del empuje según el propio SPAN de este sindicato ha sido determinante para que os hagáis una idea mientras que UGT tiene 95.000 afiliados y comisiones obreras tiene 86.000 afiliados el sindicato alemán de IG Metal tiene 2,5 millones de afiliados con esta especie de sinergia entre el sindicalismo tradicional y los creadores de contenidos los creadores de contenidos y los youtubers alemanes consiguieron que Google y la red de Google Alemania en YouTube llegase a sentarse con estos trabajadores cosa que muchos han dicho en el debate que era algo imposible sin embargo hemos visto que en efecto eso se ha producido ya en algunos países como en Alemania las conclusiones todavía no se han visto pero todo parece indicar que de momento no va a llegar a un puerto en común aunque quién sabe todo dependerá de las correlaciones de fuerzas que consigan cosechar en el caso de Estados Unidos que también hay una ramificación de una red de creadores de contenido como la que ocurre en España YouTube Estados Unidos ya ha dicho que no que ni de coña va a sentarse con los sindicalistas y que no van a negociar absolutamente nada con ningún tipo de sindicato como viene siendo tradicional en la historia reciente de Estados Unidos en el cual el movimiento obrero nunca ha tenido un peso tan relevante y tan clave desde los años 70-80 en Estados Unidos como sí que sigue ocurriendo en algunos países europeos como Alemania igualmente hay países latinos como por ejemplo en Francia con el colectivo LeStream Reconducible que esta red de creadores de contenido francesa no solo es que trate de mejorar determinadas demandas de los derechos de los distintos creadores de contenido o conocer cuestiones como el algoritmo como funciona o que vídeo se banea o que sino que esta red de creadores de contenidos ha llegado a hacer auténticas cajas de resistencia llegando a recaudar más de 150.000 euros en aportaciones para realizar y apoyar huelgas y otras cosas sociales respecto a que piden estas distintas redes de creadores de contenidos de otros países nos vamos a basar principalmente en la de Alemania que es la que más éxito ha tenido llegando a sentar al gigante de Google en una mesa y hablando de uno a uno dicen que principalmente lo que quieren es transparencia y compromiso de diálogo hay más de mil youtubers que están representados en este sindicato y principalmente quieren saber qué mecanismo sigue la plataforma a la hora de desmonetizar un vídeo o de retirarlo así como qué factores determinan que el contenido se haya categorizado de un modo u otro porque a veces cuando subes un vídeo de contenido político es desmonetizado y sin embargo en otras ocasiones no lo es ¿qué es lo que deciden que ese vídeo sea desmonetizado o no? ¿cómo funciona dicho algoritmo? además algo que ha salido también precisamente en el debate que hemos visto es que como bien ha dicho Roberto Vaquero que él decía que había hablado con una persona pero que no era así exigen poder comunicarse con personas y no con máquinas porque claro es frustrante hablar con inteligencia artificial dicen las mentes sabias por ahí que la mejor inteligencia artificial es aquella que es capaz de decidir cuanto antes que tiene que contactar a la persona con otra persona para poder comunicarse porque al fin y al cabo es muchas veces una forma de comunicación kafkiana cuanto menos a decir otra de las reivindicaciones que tiene este colectivo es que la respuesta no sean cuentas de correo electrónico de forma jonérica ni de ningún tipo de contenido automatizado además demandan sobre todo que este es el punto quizás más polémico que tenemos que sean considerados los distintos youtubers y creadores de contenido como socios de la compañía a los cuales se debe tener en cuenta a la hora de hacer cambios o tomar decisiones importantes este es el punto caliente en el cual se está dictaminando la distinta negociación entre esta red de creadores de contenido alemana y youtube alemania evidentemente youtube como empresa privada no quiere que haya un intrusismo pero esto choca con el interés que tiene los distintos creadores de contenido de que de la noche a la mañana de repente no cambie la monetización y mucha gente estamos hablando de que 25 millones de personas en Europa viven de empleos sin relación laboral esto es decir que a nivel jurídico no se reconocen como trabajadores como era el caso de globo cabify youtube o tantas otras aplicaciones hay 25 millones de personas en esta situación y que de la noche a la mañana no pierdan el dinero porque si en una empresa regular y normal te dicen de un día para otro no perdona es que no vas a cobrar por cada producción por cada mil producciones que hagas de una unidad como puede ser una lavadora un euro sino que ahora va a ser por cada 100.000 un euro pues evidentemente un recorte de sueldo tan grande llevaría a repercusiones denuncias y distintos tipos de actos por parte de los trabajadores mientras que en youtube esto mismo ocurra o en twitch no genera no tienes ningún tipo de capacidad de frenar esto de condicionarlo además otra cuestión de la que se quejan es cuál es la diferencia y cómo se tiene que renegociar el reparto que se hace porque como se ha dicho ahí se dice que no existe que sí que es un empleo está reconocido como un empleo la propia directora de youtube en españa ha dicho que los creadores de contenido tienen un empleo en youtube y que dan un empleo a más de 30.000 personas en españa pero según ellos no tiene una relación laboral pero existe un empleo en tanto genera un ingreso en el momento en que tú publicas un vídeo en youtube generas un ingreso porque está con un anuncio genera publicidad y entonces ese dinero en total que se genera una parte muy importante o la totalidad de esa parte que está generando alguien aportando su fuerza de trabajo ese dinero que está generando la cuestión es que la mayoría se lo está quedando youtube y al igual que en una empresa normal hay un reparto y hay una negociación ya sea hecha antes de la propia negociación o después ese reparto es algo que se tiene que ver entonces los creadores de contenido en este caso de Alemania dicen que si ahora mismo es el de 100 euros que se generan 10 se los queda se lo quedan ellos y 90 se los quedan youtube les gustaría ampliarlo y que fuese mayor evidentemente esto se lo pueden conseguir con una negociación colectiva aunque ha habido ejemplos en España de que esto no ha sido así por ejemplo ebay ha conseguido que Twitch le dé un mayor porcentaje de dinero de cada suscripción evidentemente esto es algo que solo lo pueden hacer las personas con una gran capacidad de público o una gran cantidad de creadores que puedan unirse para hacer fuerza como tal decir además respecto a si la negociación es más eficaz si es individual como puede ser ebay negociando de tú a tú con Twitch o si es colectiva depende enormemente pero la propia Unión Europea ha hecho un informe recientemente que para combatir la precariedad salarial tiene que hacerse a través de la negociación colectiva y los propios datos históricos avalan esta hipótesis hay sindicatos de masas como la CNT en su momento que precisamente al llevar la hipótesis de una negociación colectiva de forma militaria y ser un sindicato transversal donde estuviesen las personas de distintos trabajos juntos consiguieron a través de la Unión grandes conquistas laborales como la jornada de 8 horas a la vez que en Estados Unidos por ejemplo tenemos la cuestión de que fue en la época en la cual se impuso una facilidad para la negociación colectiva que hubiese una mayor correlación entre los salarios y la productividad igualmente hay otras plataformas digitales como Globo o Cabify que decían que no existe una relación laboral con sus distintos empleados y decían no, no es que son autónomos como bien se ha dicho ahí han dicho no la gente de YouTube no tiene una relación laboral lo cual eso es algo que está por ver y dependería en base a que se considera una relación laboral o no pero es que en España esto ya ha ocurrido en España ya ha habido plataformas digitales de las nuevas tecnologías como Globo o Cabify que han señalado que no tenían una relación laboral con sus distintos empleados y que es lo que ha ocurrido en el caso de España el propio el propio Tribunal Supremo ha señalado que sí que sí que existía dicha relación laboral y que en efecto la gente era falsa eran falsos autónomos porque están haciendo dicha prestación en España el Ejecutivo cerró esta polémica con la discutida y tan polémica ley Raider que a su vez ha tenido parangón en otros países europeos por ejemplo en Países Bajos y Francia también hay leyes que han denunciado que las nuevas tecnologías están utilizando la excusa de la inexistencia de la relación laboral para en efecto imponer una misma también he de decir que me ha hecho bastante gracia una de las cosas que habéis señalado a lo largo del debate para ir comentándolo brevemente de la que se está cambiando ahora mismo los distintos invitados que están en la tertulia y así vamos haciendo tiempo que es que se ha señalado que no existe una relación laboral porque hay voluntariedad y a mí me ha hecho mucha gracia porque he pensado joder o sea si el requisito para que haya una relación laboral es que no haya voluntariedad he pensado hostia puta entonces a nivel ya teórico filosófico los trabajadores asalariados ¿qué son? o sea es gente a la que van con un látigo y les dan de hostias ahí para que ven a trabajar es decir estamos reconociendo implicadamente que el trabajo asalariado es esclavitud me ha hecho mucha gracia ese argumento de que claro no hay relación laboral porque hay voluntariedad no como en el resto de trabajos y cuestiones que no existe ningún tipo de voluntariedad pero bueno he de decir también que el argumento bastante curioso que es a nivel histórico que se dicen no es que tú tienes la capacidad de por ejemplo si no te gustan unas condiciones no tienes por qué acudir a ese sitio es decir si no te gustan las condiciones que doy no trabajes aquí no publiques aquí y en el siglo XIX es bastante curioso si uno lee los textos es algo muy común que ocurría esto tú cuando veías las jornadas era no tienen que trabajar aquí niños de 14 niños de 14 años tienen que trabajar 16 horas al día en jornadas extenuantes del lunes a sábado por 5 euros a la semana o la moneda que ofrecen en aquel momento y el argumento que usaban los patronos de aquel momento era no a ver pero es que esto es voluntario en el sentido tú si no quieres trabajar aquí no trabajes pero claro que es lo que ocurre cuando el mercado audiovisual de las nuevas tecnologías en este caso YouTube y Twitch está dominado por dos o tres plataformas ¿qué falsa ilusión se tiene de que una persona individual como pueda ser yo pueda comprar los servidores conectarlos con bases de datos y tener una gran masa de atracción de capital y de anuncios e inversores tan enorme sin duda es un debate que está cuanto menos servido pero vamos evidentemente cuando tú realizas un trabajo en el punto de vista filosófico tú haces un trabajo es decir empleas tu fuerza de trabajo para generar un producto que está generando dinero en esa red social a través de los anuncios y ese anuncio ese dinero que estás generando con tu trabajo se está repartiendo ese beneficio que tú generas entre el dueño de esos servidores y tú que eres el dueño de la publicación de ese mismo vídeo entonces eso es un empleo eso es algo que existe desde el punto de vista filosófico hay una transacción económica entre alguien que emplea su fuerza de trabajo y alguien que está empleando y que tiene unos servidores y una capacidad para hacerlo otra cosa es que estamos viendo que la regulación existente y las normas que hay son algo propio del siglo XX la cuestión es que estamos en el siglo XXI entonces ¿qué es lo que va a ocurrir en este tipo de cuestiones? yo creo que esto es un debate naciente con mucho potencial y que va a marcar el futuro pero bueno ha cambiado nuestra forma de relacionarnos totalmente a internet y vamos a ver qué es lo que ocurre además de que se ha dicho aquí que hemos escuchado que no pasa nada y que es legal es decir Instagram puedes generar contenido de millones de visualizaciones con una gran monetización por parte del canal de Instagram y no hay ningún problema porque es legal entonces si ya es legal no hay ningún problema creo que esto tiene un fallo en su premisa que es sacralizar lo legal obviando que la esclavitud ha sido legal la párgita ha sido legal la jornada de 14 horas ha sido legal pero no por ello es moral porque una cosa que tenemos que entender es que la legalidad es un constructo cambiante que obedece a las correlaciones de fuerzas concretas de cada momento determinado y eso es algo que tenemos que tenerlo del todo en cuenta y bueno ahora en breve vamos a dar paso ya finalmente a los distintos invitados que hay y para adelante y ya de nuevo entramos de nuevo así que nada un placer viéndos y hasta luego muchachos un compañero de furor televisión que ha dado bueno pues ha aportado algunas cosas más a razón del debate de la red de creadores de contenido desde Toca Historia que es la sección que él tiene voy a pediros antes de que continuemos con el debate esta es la parte de por qué está el auge de aquí y se ha incorporado Camila a la mesa ahora enseguida os pasaré con ella quiero pediros por favor que sigáis la cuenta que ha salido adelante a partir de este debate que es salir del túnel en Twitter y que continuéis viendo todos los miércoles los debates de furor televisión en salir del túnel a las 9 de la noche el próximo miércoles tendremos un debate y antes le he visto por el chat a UTBH y él sabe que está invitado el próximo miércoles a seguir debatiendo y charlando sobre todo esto seguimos Camila cuéntanos cómo se fraguó todo lo de la red de creadores de contenido tú eres de las fundadoras de esta iniciativa de las que la saco adelante inicialmente de hecho tú me contactaste a mí y a otros muchos más cómo fue el origen de esta red de creadores y por qué con la UGT bueno pues en primer lugar creo que tenemos que tener en cuenta que las relaciones de trabajo las relaciones laborales han cambiado sustancialmente y notablemente esto significa que hoy en día era un trabajador no es lo mismo que lo que era un trabajador hace 50 años evidentemente entonces partiendo de estas nuevas realidades laborales partiendo de la digitalización de las realidades laborales en el año 2019 cogiendo la experiencia de Globo cogiendo la experiencia de las plataformas digitales de repartidores de acuerdo de delivery se empieza a pensar el tema de los creadores de contenido se empieza a pensar si no es semejante la cuestión de los creadores de contenido a la cuestión de los repartidores y repartidoras entonces partiendo de esa base y partiendo también de la base de que existía un gran descontento entre los creadores de contenido hemos visto un montón de vídeos ahora se empieza a pensar en cómo se puede articular esta nueva forma de sindicalismo forma de organización de los trabajadores forma de lucha y forma de reivindicación de condiciones de trabajo ya sean trabajadores asalarios trabajadores independientes TRADES etcétera no nos metemos en ese rollo pero yo creo que es latente el descontento que existe entre lo que es los creadores de contenido y las plataformas entonces pues partiendo de esa base surge la idea de los creadores de contenido evidentemente hay un gran parón por el tema de la pandemia de acuerdo y luego ya cuando empezamos a contactar y empezamos a reunirnos pues varios creadores de contenidos no me incluyo pero bueno estaba por ejemplo Sergio estaban un montón de compañeros más y empezamos a pensar Mauricio por ejemplo que Mauricio exactamente lleva pensando y trabajando en esto por muchísimo tiempo y pues poco a poco se empieza a formar el grupo y empezamos a insisto todavía están pañales y y acaba de empezar Anuj algo que quieras decir aparte de yo un poco eso de insidir en la idea de que esto es el intento real por experiencia por haber estado en todos los fregados porque además he estado con mucha gente grande y te termina metiendo los fregos este es el primero en el que hay debate hay debate porque está UGT es que es relevante tiene que haber debate y tiene que haber una situación de intento y si UGT es quien da los medios porque quien ha dado la sede quien ha dado porque al final es eso nos organizamos quien lo organiza tú vas a dejar de hacer tu actividad tú vas a dejar de hacer tu actividad para organizarlo todo si quieres pero gratis sin que nadie ponga nada además algo que me parece importante por ejemplo lo decían en YoInternet o señor Cheto lo decía claro no pero yo me refiero en esto concretamente si no estuviera UGT sí no no si me estuviera en UGT en YoInternet señor Cheto en YoInternet decía decía algo muy interesante en YoInternet un momento por favor Rubén Roberto ¿tú trincas del Estado? yo no trinco nada a mí me meten juicios por la militancia me trincan a mí pero vas a hacer un partido y esas cosas sí sí pero me trincan a mí entonces ya vas a trincar no porque nosotros no recibimos un ejemplo que no ha jugado partido Roberto ¿no? Roberto Rubén por favor antes de yo estuve de hecho en el juicio cuando seáis un partido os presentéis en las elecciones sí pero que no queremos trincar nada vale vale nuestro objetivo no es eso perdón perdón me toma por el pito del cerebro en esta mesa bueno lo que venía a decir es que el señor Cheto y en YoInternet por ejemplo ya dijeron en su momento bueno que lo de la red de creadores lo que no les interesaba es que en la ecuación estuviera UGT algo que creo que es bueno que es unánime en la red de creadores de contenido montarlo también es decir si hay más gente que cree que esto se tiene que trasladar al debate público y que se tiene que hacer al margen de una organización sindical se puede organizar es decir nadie está diciendo que vayamos a copar desde la red de creadores cualquier tipo de iniciativa de este estilo si esto va a servir para que otros creadores de contenido se unan al margen de cualquier otra institución será bienvenido y creo que juntos podremos presionar mejor ya podemos daros el turno Roberto a la hora del juicio de la Audiencia Nacional Roberto al que yo estuve como periodista además estuve en la sala de presa de aquel juicio te agradezco que estuvieras bueno queréis comentar algo porque os he visto ahí yo repito una cosa uno de los requisitos para que exista relación laboral para que exista la condición de trabajador es la continuidad y no existe porque tú puedes estar subiendo vídeos estar seis meses sin subir y no pasa absolutamente nada para mí no hay relación laboral y por lo tanto ¿por qué te flascas en la relación laboral? muy sencillo porque si no hay relación laboral no hay derecho del trabajador exigible hay otro tipo de cosas que tú puedes pedir como es que esas plataformas como por ejemplo ahora mismo el presidente de Estados Unidos está en un proceso contra Twitter pero no por una cuestión de relación laboral sino por una cuestión de libertad de expresión de uso ya que tú tienes una exposición pública y eres igual que por ejemplo cualquier periódico y tal o sea que se haga una normativa específica ya que las redes sociales son importantes hoy en día para generar crítica debates más sin estar en las redes sociales no existe no existes pero eso no tiene absolutamente nada que ver con las relaciones laborales que para mí yo como abogado y mi criterio técnico es que no existen porque faltan los requisitos esenciales de la relación laboral autónoma o por cuenta ajena o sea ninguna de las dos la elección yo la tengo más que sabida yo soy graduado social y conozco perfectamente la relación laboral ahora bien no estamos hablando en ningún momento de una relación laboral es que eso no se ha tocado en ningún momento bueno has dicho tú trabajadores que es un trabajador trabajador hay trabajadores asalariados hay trabajadores autónomos hay trabajadores económicamente dependientes hay un sin fin de realidades laborales pero hay unos requisitos para todos ellos evidentemente que no están aquí pero como que no están aquí no porque hay una relación hay una relación entre el creador de contenido vamos a ver cuando nosotros tenemos una relación civil y mercantil estamos en dos situaciones iguales en la que por ejemplo yo tengo un coche tú tienes el dinero hacemos el intercambio y Santa Pascua se ha acabado ahora bien cuando hay una relación laboral hay una relación de dependencia en la que una de las partes se caracteriza por la ausencia de una de las cuestiones el empresario tiene el dinero el trabajador no tiene el dinero entonces el trabajador trabaja por el dinero en esta situación lo que se ha descubierto lo que se detecta es que hay una relación de dependencia entre lo que es los y las creadores de contenido y la plataforma principal donde tienen su público donde tienen su tráfico donde generan todo el contenido esta relación de dependencia si no se regula hay un abuso por la parte más no hay relación de dependencia ¿por qué? no hay relación de dependencia porque no hay un mandato entre el producto que tú le das a la empresa de YouTube y una obligación de pago y por lo tanto eso no constituye una dependencia en los términos de servicio de obligación de pago es que vamos a ver no, no lo hay porque si te desmonetizan un vídeo porque YouTube considera que lo que tú has hecho no está dentro de la plataforma eso es una exclusión a la condición de pago de la plataforma en la que tú por una situación adversa no recibes el pago eso no es un mandato porque un mandato es que yo estoy obligado a entregarte algo y tú estás obligando a retribuirme por ello eso es una relación laboral cuando tú firmas el partner monetización cuando tú tienes eso estás entrando en eso no, porque tú no tienes la obligación de entregar ningún vídeo a YouTube tú si quieres lo pones y YouTube de los vídeos que pone te dará algo y eso es lo que tú tienes con ellos firmado lo que tú tienes firmado es que si YouTube si YouTube genera algo con tu contenido YouTube te dará una parte de ese dinero pero eso no es un mandato ni es una relación laboral porque tiene que haber tiene que haber porque si yo tengo un problema no coro tiene que haber dependencia tiene que haber continuidad tiene que haber requisitos a general entonces todo eso es lo que estructurar la relación laboral primero de laboral y esos requisitos no están aquí me hubiera me gustaría yo he llevado a casa de laboral no soy laboralista pero me gustaría que hubiera un laboralista para decirlo soy abogado voy a darle turno a Roberto ahora Roberto te voy enseguida al turno se me vuelve a caer el negro justo de la hora independientemente de que haya una relación laboral directa o no la haya lo que hay es una problemática asociada a los creadores de contenidos eso es otra cosa y lo he dicho antes Trump pero ¿qué pasa? el rollo es querer ir por lo laboral pero si es que lo que nosotros no queremos es que se establezca que hay una relación laboral directa de ningún tipo nosotros no le vamos a pedir al Estado por poner un ejemplo que determine que tiene que establecer que somos trabajadores no sé si asalariados o no asalariados de estas plataformas una de las demandas gracias por decirme lo que se me calla tres veces una de las demandas para que se vea la precariedad de este proyecto una de las demandas que hacemos desde la red de creadores por ejemplo a la hora de tributar que hay un epígrafe específico de creadores de contenido algo que me parece por ejemplo muy interesante yo estoy convencido que muchos de los aquí presentes cuando van a las gestorías se encuentran con un problema de que no saben en qué epígrafe colocarles porque no existe una característica propia de creadores de contenido a mí eso me parece una reclamación pero no solamente nosotros un actor o un director de teatro que por ejemplo está tres meses sin trabajar y sin embargo tiene que ser autónomo vale y hay grupos hay grupos asociados de organizaciones de actores y directores sí pero que yo lo que estoy a ver cuidado yo lo que estoy diciendo es no existe relación laboral cuidado pero sí que existen una serie de usos de las plataformas a nivel social que inciden en los derechos no solamente de las personas que nos dedicamos porque tenemos mucho público y nos paga mucho sino de cualquier ciudadano medio que hace un post tiene su trabajo tiene su vida y YouTube de repente o Twitter o quien sea se lo censura o se lo quita o hace lo que quiera eso es otra cosa completamente diferente que incide en el ámbito civil en tu esfera en tu privacidad en tu persona en tu exposición en tu derecho a la libertad de expresión etcétera es otra cosa completamente diferente y yo ahí puedo estar completamente de acuerdo con vosotros en que hoy en día las redes sociales juegan un papel preponderante y hay que encontrar una legislación para que las redes sociales tengan ciertos límites o tengan que responder ante ciertas conductas por ejemplo con lo que pasó y eso está ahora mismo dirimiendose entre Trump y Twitter y subsidiariamente eso un marco tributario adecuado repito no solamente para nosotros sino para cualquier persona que tenga una actividad económica no continuada en el tiempo no dependiente etcétera etcétera ¿qué pasa? que ahí el Estado no va a trincar tanto como trinca ahora y segundo y para ya abordar el tema que estamos hablando ahora los sindicatos estatales no pueden babear y no pueden pensar en la pedazo mariscada que se van a pegar gracias a los youtubers y a los creadores de contenido vamos a ver por favor es un debate de derecho y yo quiero dar lo bonito te voy a dar un turno solamente quiero decir una cosa ¿cuál es el beneficio que saca UGT de esta campaña? primero que sepamos que siguen vivos que eso es importante para ellos efectivamente yo creo que ¿cómo? UGT o por ahí yo creo que UGT uno de los beneficios que puede sacar de estar adelante de estar organizando ese tipo de Roberto y luego Camila ¿de acuerdo? pero uno de los puntos fundamentales por los que yo creo que UGT le interesa es porque observa que hay una problemática y se dan cuenta de que quieren renovar la estructura sindical y que quieren adaptarse a los nuevos tiempos ahora bien aquí nadie está pidiendo insisto en ello porque me lo han repetido por activo y por pasito ningún tipo de retribución económica estatal o sea aquí no hay nadie que esté pidiendo una subvención estatal ni a UGT ni a nosotros particularmente y es más quiero romper un mito que se ha dicho sobre los sindicatos en general no sobre las propias estructuras sindicales que es que los sindicatos viven del Estado eso es una farsa eso es una mentira ¿cómo? eso es una mentira cuando tú ves cuando tú ves los presupuestos anuales de los sindicatos la mayor parte del dinero que sacan estas estructuras sindicales es de las afiliaciones de los propios sindicalistas lo que sacan son subvenciones del Estado que además es un derecho constitucional que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el cómputo general del presupuesto estatal cuidado es que ahí estás falseando la información porque no solamente son subvenciones lo que más cobran lo que más cobran los sindicatos que son decenas de miles de millones de euros es por ejemplo los cursos de formación es como la gente que dice no es que el gasto político es muy poco ¿qué es por gasto político? el sueldo de los políticos metemos los chofers hay que ver todo lo que realmente de qué viven los sindicatos también te digo que por ejemplo en virtud de lo que era el sindicato vertical franquista de la falange hoy en día los sindicatos utilizan infraestructuras del Estado a coste cero que ahora mismo acabamos de pagar por ejemplo la reforma de UGT aquí en Madrid costa 7 millones de euros y a los partidos políticos y la iglesia católica no paga el dinero pero me parece igualmente es que eso que es yo lo hago mal pero otros lo hacen mal no no es que eso es horrible eso es que estamos hablando de la red de creadores de contenido no pero vamos a ver tú te has puesto a defender a UGT y ahora no viven del dinero no viven del dinero has dicho que no viven del dinero público y eso es mentira los sindicatos viven del dinero público los presupuestos de las organizaciones sindicales la mayor parte de la retribución que tienen es por parte de las afiliaciones yo voy a la cuestión en este sentido yo no puedo estar de acuerdo contigo Sergio no por el porcentaje porque eso si lo estás diciendo obviamente es porque es así es decir ahí no se mete lo que está diciendo Rubén eso también es verdad pero los sindicatos que hay están a servicio del gobierno o sea llevan 10 años sin hacer solo voy a decir esto y ya me voy a callar y voy a hablar de lo que ha dicho la compañera pero llevan 10 años sin hacer una huelga general nosotros somos gente que tenemos juicios por piquetes que estamos constantemente en todos los oficios sindicales y UGT comisiones y otros lo que se dedican es a vender a la gente al final para llegar a acuerdos para luego ponerse la medallita y es una cosa que vivo en el día a día de mi militancia entonces a mí ya me puede tener otra visión porque lo verá de otro sitio lo respeto pero yo lo que veo de UGT de comisiones es eso y yo he sido de comisiones cuando era un crío están los críticos están las últimas huelgas generales he visto lo que hacen lo que no hacen y a mí me parece una vergüenza lo que hacen por eso siempre digo es unos sindicatos vendidos y del gobierno yo no estoy diciendo ninguna falacia sino que estoy hablando de mi vivencia cuando he estado ahí y cuando lo he visto desde fuera yo lo quiero dejar claro respecto a lo que ha dicho ella yo en el discurso veo una falla y es estoy de acuerdo con que hay cosas que han cambiado en el sentido de que hay nuevos trabajos etcétera pero lo que es un trabajador eso no ha cambiado es decir eso sigue siendo lo mismo es decir la posición que tiene frente a los medios de producción y obviamente luego está la relación me puedes hablar desde el derecho desde el no sé qué pero para mí esa es la esencia entonces sigue sigue habiendo trabajadores la esencia de los trabajadores es lo mismo nada más que ahora hay trabajos como lo que tú estás diciendo que son nuevos eso es verdad ya se está hablando de lo del Ibero y de otro montón de empresas más que precisamente al ser cosas como muy fragmentadas aunque la empresa es muy grande los derechos de los trabajadores desaparecen totalmente de acuerdo con eso totalmente de acuerdo pero es que hay gente no tú pero hay gente que habla como del trabajo de los trabajadores pero es como si fuera no sé una ley ligena que ha bajado y es algo nuevo y no no es algo nuevo es decir hay cosas nuevas sí pero creo que en ese sentido es bueno no ya hablar con propiedad o sea no estoy diciendo que no lo hayas hecho sino especificarlo bien para que la gente no te lo digo por vídeos que veo vuestros y cosas de a que a veces digo que luego me lo explican y digo bueno vale tampoco están bueno yo quería decir eso simplemente creo que a nivel legal a todos los niveles tú si subes contenido es que eres como un autónomo en realidad a la hora de cotizarlo de no sé qué entonces yo creo que sí puede haber una organización ya lo he dicho lo llevo diciendo todo el rato pero yo creo que tiene que estar alejada de porque yo cuando vi lo de UGT me imaginaba por una analogía con los Simpson cuando el señor Vance va vestido de joven para lo de los recursos pues yo me lo imaginé así y yo me cabrí un montón reaccioné mal ya lo he dicho antes y luego ya lo hice mejor pero yo la crítica que os hago es esa de que yo creo que es que UGT sobra porque además es ya meter a determinados vas a dividir a la gente que podría acercarse porque la mayoría de los creadores de contenido son totalmente vamos apolíticos totalmente o son que es peor liberales entonces en ese sentido lo que hay que hacer es intentar si os reís pero son mayoría absoluta aquí en YouTube España son mayoría absoluta en política ¿cómo? mayoría absoluta? en YouTube madre mía las comunidades liberales arrasan con todo bueno arrasan con todo no me asesines bueno es que ya es tu versión de los liberales pero a nivel político de lo que es lo político en realidad los rayos toda esta gente va de liberal rayos teórico del liberalismo yo no quiero ofender a nadie pero que UGT es política rayos apoyando partidos estatales ¿cómo vas a ser liberal? a ver vamos a ver Roberto creo que aquí Roberto y tú o sea Roberto y Rubén sois bastante parecidos porque tú también dices que no es comunista un país o no es comunista otro es decir tenéis también esas pugnas ideológicas bueno pero que eso está bien porque él quiere ir vestido de pardo claro claro me tengo que poner una chaqueta bien para pero que os estáis fijando en la gente de YouTube política que yo tengo que ser aquí sincero no es que mueve números o sea se mueve números en política pero como pillas el grosso Bromplay a todos yo no soy liberal sí sí pero no habla de que sea liberal sí 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 que lo comparto contigo y en ese sentido yo tengo que decir que el tema este con gente grande de videojuegos que es lo que a mi parecer mueve y es lo que mueve si miras la cifra sí que hay cercanía porque además se vio es decir toda la gente que hace contenido y que no tiene una posición política está descontenta y eso es la realidad pero por las condiciones que tenemos por las plataformas y por tal y si tienen que estar con UGT la gente puede no gustarle y por ejemplo el cheto que no le gusta pero la realidad es que después si se propone algo nadie hace nada y nadie pone su tiempo ni su esfuerzo de dos maneras vamos a hablar de turno a Camila y ahora a ti Rubén justo que tenía suscribo cada una de las palabras que has dicho hay nuevas formas de organizar el trabajo estas nuevas formas hacen que normalmente se escabullan con la legislación pues antigua que tenemos ¿vale? y que produce abuso abuso de las grandes plataformas de las grandes corporaciones el más pequeño el creador de contenido ¿no? ¿por qué UGT? yo creo que hay tres motivos principales ¿no? el primero la herramienta no nos podemos olvidar de que el sindicato un sindicato ya sea UGT comisiones obreras X es una herramienta a disposición de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del país ante problemas laborales y me dirás no es una relación laboral no es una relación no es ¿a dónde acudes? yo soy streamer genero dinero o sea dependo económicamente de la plataforma jugados de los civil hay una cosa que son los jugados de los civil vale vamos voy a ir a Irlanda a hablar con ellos señores ¿cómo estamos? perdona vamos a ver si yo tengo una demanda civil por vulneración del derecho al honor por vulneración de la intimidad a la propia imagen porque alguien ha utilizado mi contenido sin mi permiso yo voy a jugar a los civil y plantea una demanda Rubén la ley está muy bien pero hay gente que está trabajando que si ahora se pone a denunciar termino termino y luego me respondes vale la herramienta me parece súper importante seguir dejando constancia de que el sindicato no ha dejado de ser una herramienta en mano de todos los trabajadores para defender sus intereses y derechos laborales eso es así y acudas a objetivos o acudas a comisiones a lo que sea vale en segundo la experiencia la experiencia de haber tratado ya con este tema de las plataformas digitales de las nuevas realidades laborales de la digitalización de las relaciones etcétera la experiencia que nos pueden aportar la experiencia y luego también no nos podemos olvidar de que el sindicato es parte fundamental habrá constitucionalmente para negociar con la empresa con las empresas y también con las administraciones públicas y luego por último ya y me diréis por qué pone los medios porque a JT se le planteó este asunto se le planteó esta problemática y altruistamente de acuerdo nos puso los medios nos puso las redes de contactos y de verdad sin ganar nada más que visibilidad pero eso es lo más importante para ese sindicato bueno para la generación Roberto Rubén antes de que te corto bueno te pido perdón en la cuestión de la visibilidad es decir aquí UGT es la que va a ganar visibilidad podemos entrar en una contradicción con otros conflictos en los que a lo mejor no hayan actuado de acuerdo a como querríamos que actuaran pero gracias a que ganan ellos visibilidad se plantea un debate que va a ser en beneficio de todos los creadores de contenido y creo que ahí está no porque no va a haber un beneficio económico si sacan gente nueva y joven yo te puedo asegurar yo te puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible siempre que sea la parte de la red de creadores para recoger las problemáticas de los creadores de contenido y que lo podamos plantear y que de verdad cuando esto salga salga a buen puerto y salga a buen puerto en beneficio de todos independientemente de que esté UGT de que esté comisiones o de que esté quien quiera una cosa de lo que ha dicho ya no tiene nada que ver con lo que nos vamos a enfrascar ahora no tengo ninguna duda pero el problema también es que las leyes que hay ahora mismo de regulación son muy antiguas incluso para las denuncias para todo eso incluso por difamación te digo yo por juicios que hemos tenido nosotros de que tú vas y el juez está como de a mí que me cuentas con esto en plan no es que vas a denunciar y dices no no tienes que ir a la policía porque claro es que esto tiene que decir ellos lo de la policía como yo como voy a saber un tío de no sé dónde quién cojones es para no no es que va a ir y te van a contestar desde Bélgica o sea quiero decirte en ese sentido yo admito que hay anticuado total todo o sea esto que dice de no es que vas al juzgado que es que te he dado por un abogado y luego aparte que es difícil o sea que es difícil te digo yo por mi experiencia es difícil o sea que está anticuado y que es necesario hacer algo yo estoy de acuerdo pero yo en lo que no estoy de acuerdo es con que salga un UGT pero dos preguntas solo dos preguntas perdóname Rubén Rubén dos preguntas la primera ¿qué problema tienes con UGT aparte de que el secretario general tenga palestina Roberto tenga palestina esa para ti y luego la otra pero no es una palestina es un pañuelo el pañuelo palestina yo le llamo pañuelos no el palestino pañuelo ahí dejo la pregunta en el aire y luego otra cosa que relacionado con lo que dice Roberto es verdad que también la norma la rigidez de la norma y la no adaptabilidad de la norma a los tiempos actuales hace que tú te nerves y digas no es que no es una relación laboral no es una relación dependiente no sé qué opino y ahí lo dejo vamos a ver yo puedo decir casos no no pero de los problemas que tengo con UGT pero un segundito no pero es que me ha dicho que le diga que qué problemas tengo con UGT por ejemplo caso de las limpiadoras de Castelló en el cual nosotros estamos ahí es que hemos subido un vídeo en el cual sale el de comisiones con la de UGT al lado que venden a los trabajadores es que les venden les venden porque están buscando su propio beneficio para quedar como mediadores y seguir haciendo lo que hacen los del metal los del metal en Cádiz comisiones de UGT la gente de la coordinadora siguen huelga siguen huelga y están ahí tirados y les han dejado tirados y han quitado toda esa infraestructura de negociación que tienen la han quitado para ellos tener una posición pues con bueno con la patronal a la hora de negociar y poder seguir teniendo las mayorías en los curros porque en los grandes sitios donde se agrupan los trabajadores si eres un sindicato pequeño a no ser que haya habido algún conflicto grave está todo diseñado para que esos sindicatos grandes sean los que se perpetúen y te podría poner el caso de las trabajadoras de la naranja en Valencia es que nosotros estamos en los que estamos en o sea yo no vengo aquí de no yo soy un youtuber que habla de no sé qué no yo he tenido 40.000 juicios que me han pedido penas de cárcel por hacer piquetes en las últimas huelgas entonces yo lo he vivido yo lo he visto yo he trabajado con gente de UGT yo he estado en comisiones en los críticos y yo no tengo el problema solo con el secretario general porque vaya a compañuelos y me meta con él no o sea yo tengo un problema con cómo es ese sindicato como es ahora es decir si te vas a UGT de la guerra civil mira Roberto planteamos un debate sobre estructuras sindicales bueno pero me ha preguntado pero me ha preguntado mire por qué les venden y yo respondo porque están al servicio al gobierno coño porque quién les paga el gobierno pues ya está es que es lo que no les paga eso pero les da un apoyo con eso eso es lo que iba a decir vamos a ver yo no digo que sea todo eso pero tiene un apoyo importante decís cómo se puede hacer esto cómo se puede organizar tal coño es que hay una cosa fuera de los sindicatos primero creo que es lo fundamental y ahora diré que es el derecho de asociación yo estoy llevando a cabo una iniciativa para organizar civilmente a la gente que quiera cambiar la asociación política en España y lo estamos haciendo a través de una asociación civil que no percibe ni un solo euro del estado con los cargos además son todos gratuitos no percibimos nada más yo como el creador de contenido me supongo una pérdida patrimonial porque la gente que da esa asociación deja de darme a mí en Patreon o YouTube pero con el 2 de mayo entonces ¿eh? es una broma lo del 2 de mayo por ejemplo que superó lo del 2 de mayo que superó muchos de los actos de muchos partidos lo hicimos con 350 euros y hace poco además presentamos los cuentos ante los asociados es decir que se puede hacer y se puede organizar y se puede hacer una cosa que no entiende incluso he visto en el chat que lo comprendo perfectamente es que un partido y un sindicato estatal es una antítesis en los términos el sindicato y el partido estatal ¿sabéis dónde nace? la integración de las masas en el estado nace en el nacionalsocialismo y en el fascismo a mí me da igual un momentito a mí me da igual lo de la convención pero es el papel que tienen es el problema Anuj me había pedido turno pero es que no he terminado yo sé que esto nos gusta que lo diga pero lo tengo que decir para que la gente se entera es que yo me he perdido solo te quería hacer un comentario antes has sentado la duda en forma de broma sobre el origen de la financiación de furor si era estatal o no me he preguntado porque yo no lo sé sí, lo digo de broma pero me decías pero con 350 euros nosotros hemos sacado delante un evento aquí esto lo montamos sin ni siquiera tener los 3.000 euros de capital social para montar una SL vale, vale pero que no lo digo por ti lo digo por qué entonces es que si nos traes de UGT ¿cómo puede ser? coño, pues cogemos todo ponemos tibqueros cada uno o lo que sea o a través de donaciones se organiza y ya está y no se ha hecho hasta que se ha sentado este debate con UGT el problema es que aquí el que quiere reivindicar todos los derechos coge y se ríe se ríe porque eso lo ve inviable eso es ¿por qué? porque todo el mundo quiere que venga papá Estado todo el mundo que quiera papá Estado Gisbert hay peña que está trabajando sin contrato en un bar y cualquier cosa y espera que la plataforma nos haga caso que somos gente en nuestra casa espérate un momento es que me has interrumpido mientras estaba me parece que tú no sabes cómo empiezan los sindicatos en España y en el mundo me parece que no sabes que cuando la CNT llegó a ser el sindicato más representante de una población de 8 millones de trabajadores de acuerdo las percibía solamente el dinero de aquellos que estaban afiliados y defendía los intereses de aquellos que estaban afiliados y por lo tanto no era susceptible de que el Estado desconvocara una huela como pasó el otro día en Castañón porque no le pagaba el Estado porque uno es de quien le paga Gisbert ¿he defendido yo la estructura sindical de España? ¿no he defendido la estructura sindical de España? estoy hablando de UGT es que yo no he dicho ni he defendido a UGT ni he defendido al sindicato ni he dicho porque estoy de acuerdo contigo lo que estoy diciendo es que hay que ser pragmáticos yo entiendo tu postura legal en cuanto a la idealidad de que se cumpla la ley la realidad es que en España tenemos un trabajo precario no, del proceso tú me puedes decir denuncia a YouTube ¿cómo voy a anunciar yo a YouTube si ni siquiera las denuncias laborales que se hacen para empresas que explotan a sus trabajadores se pasan ahora en España que yo no puedo cambiar España que yo no vale, pero entonces ¿qué me vas a decir? no, bueno pues no me voy a discuir porque está UGT ¿y qué hago? seguir igual no me has escuchado una asociación civil una asociación civil no funciona vamos a ver Gisberg porque ya se ha intentado la experiencia que mata que no te hagan ni puto caso no es idea que no funcionen yo en un año tengo 10.000 personas que dan dinero y que forman parte la Junta Democrática de España no va a ganar las elecciones porque no se va a presentar y no va a tener un mayor poder político ¿sabéis qué sería un maravilloso? Podemos hablar sin grita os lo recomiendo más sobre todo para la granja pero eso por parte del acaloramiento del debate a la gente le gusta yo creo fijaos que Roberto yo me acuerdo con el entorno a Gisberg el que más yo entreviste a Roberto la primera vez era una mesa que teníamos de Ikea una mesa pues bueno que era una mierda de mesa y recuerdo que tú dabas puñetazos en la mesa era un Roberto bastante más hombre más más fuerte y aquí te veo bastante comedido no lo he hipnotizado simplemente que el debate va bien y se van a presentar a las elecciones está preparándose ya el perfil político para ver lo que puede ocurrir después con un frente mira yo solo quiero aclarar lo siguiente lo que no se puede es tener una figura de no moverse porque las situaciones materiales no son las que no gustan y te lo he dicho a ti te lo he dicho antes porque UGT esté a mí me parece que muy bien que no te guste UGT a mí me da igual yo estoy aquí por los derechos de los trabajadores digitales por los streamers por lo que sea porque yo quiero que no solo mejorar la situación sino que la plataforma cumple ya sus servicios ese es el punto si UGT lo consigue o no lo consigue va a ser otro fracaso o otro éxito más si ahora UGT no lo consigue me da igual UGT os ha dado la visibilidad pero os ha creado un rechazo importantísimo yo creo que hay mucho rechazo todavía no he entendido lo que estoy diciendo pero que lo he entendido perfectamente no existía rechazo cuando antiguamente los trabajadores se sindicaban o todo el mundo iba a una había rechazo del Estado que le reprimía pero a nivel de las luchas obreras compara las luchas obreras de la UGT combativa mismamente en Asturias que era gente que no es que parara el país es que querían tomar el poder directamente compara por ejemplo la huelga revolucionaria de 1917 compáralo la huelga que luego fue la insurrección de octubre del 34 de verdad vamos a comparar vas a decirme que está criminalizado a nivel social no la gente estaba allí vamos tomando lo que hiciera falta actualmente no es así es decir no hay ese apoyo que había antes a ese sindicalismo el sindicalismo estaba bien visto porque era gente abnegada y sacrificada ahora la gente que ve desde fuera el sindicalismo habla lo que está diciendo él de las mariscadas esa es la imagen que hay externa hablando de las mariscadas el debate se nos va el debate se nos va si seguimos sin porque el sindicalismo debería ser honesto y la gente debería verlo como algo abnegado porque para mí porque yo soy un tío sindicalista y toda la vida lo he sido y para mí esos son valores increíbles pero creo que UGT de comisiones no la gente de base porque la gente de base es un currela de un centro y son gente que trabaja que se mete en lo que hay punto pero lo que dirige eso para mí está al servicio del gobierno y es que da mala imagen de verdad no tiene nada positivo al servicio del gobierno yo propongo que organicemos una mariscada un día de estos en celebración del triunfo de esta red de guiadores en cualquier caso antes de darte turno Anuj quiero insistir en que lo bueno es que precisamente gracias a que UGT ha tenido un momento la intención de sacar adelante este debate y de que algunos nos prestáramos a producirlo concretamente Furor Producciones por ejemplo produjo este vídeo promocional que salió y las jornadas que vamos a ver el 10 y 11 de diciembre que os invito por cierto a que os apuntéis a las jornadas del 10 y 11 de diciembre donde vamos a seguir debatiendo sobre todo esto van a haber varias mesas de diálogo y en Madrid pues podréis asistir a la Julián Basteiro para seguir debatiendo sobre aquello quiero insistir en que desde Furor Televisión en este tipo de debates no solo queremos hacerlos de forma unidireccional o sea que podéis plantear también vuestras preguntas en el chat tenemos ahí una pantalla y tenemos yo también aquí el chat por aquí y desde Pinganillo me pueden ir chivando algunas cuestiones entonces también quiero abrir el debate a que hablemos con vosotros y que nos comentéis que os está apareciendo este debate y si queréis luego podemos hacer incluso una encuesta para ver cómo se caldea esto en cualquier caso si querías comentar algo ¿verdad Nú? solo por dejarlo claro es cierto ¿sí? el Estado y los sindicatos muy bien ¿ahora qué? me espero a que cambie el sistema entero para... ¿pero por qué te esperas? ¿pero los sistemas cómo han cambiado? ¿cómo han cambiado? pero vamos a ver tú que me estás pidiendo a mí como persona que está en su casa haciendo contenido que cambie la situación de la democracia española que tú sabes perfectamente cómo está el 78 vale sí bueno el sistema de partidos y estamos a la misma onda el punto es tú me estás pidiendo a mí que haga eso que de repente cambie el estatuto de autónomos que tal en vez de intentar pragmáticamente eres socialista casi ya ¿de qué estamos hablando? de cambiar el sistema entero me encanta porque ahora ya llegamos al punto en el que estoy delante de Hano UTVH etc y es que tú ¿qué vas a cambiar? ¿o qué vamos a cambiar? por Dios si estamos vendidos así normal si no empezamos a poner la primera piedra normal lo que es un hecho es que si yo quiero forzarte a ti a algo no puede ser que tú seas el que me pague eso es así si yo quiero ir contra el Estado no puede ser que el Estado sea el que pagaron criticando la subvención o sea ya está sí sí pero subvenciones cosas de formación ERE cocaína prostitutas escúchame eso es otro debate eso es otro debate pero vamos a ver no nos vayamos del tema mira yo respeto tu opinión y de hecho te veo como muy en el buen sentido idealista creo que te vas a pegar un golpe pero creo que tienes buenas intenciones y respeto a ti no sé si te ha parecido que te ha faltado respeto en algún momento no era mi intención y si es así me disculpo simplemente pienso distinto pero no lo quiero no te quiero faltar el respeto no te quiero faltar el respeto no yo creo que no pero si te ha parecido que sí antes tuviste yo solo eso que sí que el Estado de los sindicatos pero que si no lo intento con esto no lo intento yo y no lo intenta nadie si vas a esperar si me tengo que esperar a yo que sé a que el sistema cambie para yo poder protestar contra plataformas me va a morir no pero tú y yo puedo protestar contra plataformas pero Gisbert si yo estoy si estoy muy consciente vamos a ver tú puedes tú puedes coordinar a los creadores de contenido en una asociación de creadores de contenido fuera de la UGT si y no ha funcionado y no ha funcionado Gisbert y para que funcione depende de que esté UGT no pero ahora que he estado en UGT me he dado cuenta de que ando a todos los medios y están organizando todo lo que no hacía nadie porque la gente tiene su vida tiene su trabajo tiene sus 8 horas de stream todos los días más 10 ¿qué crees que esa gente se va a poner a hacer algo? están intentándolo a mí me vale ¿qué vas a pedir la gente? no hay nada más individualista que hacer contenido te haces un video lo subes te da igual ¿por qué la gente pero es que es un otro debate que a la gente le importa una mierda lo que estáis diciendo porque los creadores de contenido no es que no les importa que no quieren hacer nada no es que sí que les importa que a la mayoría de creadores de contenido les parece que este discurso es estéril no tiene nada que ver porque si la mayoría de creadores de contenidos empatizaran con lo que estáis diciendo sí que se creerían esas estructuras lo que pasa es que no os hacen caso porque muchos no se identifican porque muchos no se identifican con lo que decís si ver la manifestación o el paro patronal que se hizo con los streamers en Twitch tuvo más repercusión aquí que en Estados Unidos el 70% de las horas visualizadas de un día todos los streamers se pararon hay un descontento generalizado pero no existe ni plataforma ni organización para reunirlos a todos yo no y además y además a los vos además tú vas a dedicar fuera del estado sí acabamos de ver tú me dices tú vas a dedicarlo sí yo todas las semanas me reúno y hay gente altruistamente vale tú me dices no se puede sí se puede porque yo lo estoy haciendo tú has conseguido reunirte con YouTube ese es mi punto porque reunirse juntarse a los cuantos aquí y hablar como estamos haciendo ahora es muy padre ¿sabes lo que es difícil? que YouTube te haga caso que no le importas tú estás diciendo que no se puede yo te digo que sí que se puede claro que se puede por poder puedes dejar de trabajar y no morir y esperar que no te mueras porque no te paguen claro os voy a pedir por favor que me hagáis un poquito de caso y que me dejéis que mover el debate porque si no ya se está quejando la propia gente del chat y es verdad o sea quiero decir hay que permitir que haya un debate y que podamos dar turnos de palabra por favor en salir del túnel parece que está siendo difícil he visto ya algunos comentarios diciendo que por favor dejemos de dar voces vamos a dar el turno por favor a las preguntas del chat lo que queráis plantear sois libres de leerlo vosotros mismos pero voy a intentar yo también hacer un poco de moderación al respecto y damos al cierre porque habrá que cenar pero mejor elige tú porque si no va a ser un caos la de UGT está bien ¿por qué YouTube haría caso por que esté UGT? pues la demostración yo creo Gaz es que en una semana que ha salido de la red de creadores de contenido ya YouTube ha tenido que responder a las demandas que se hacen desde la red de creadores vamos a ver qué ocurre quiero decir si no nos hacen ni caso y no se consigue nada se ve el primero video ha sido un fracaso pero no por UGT sino por los videos que han hecho creadores de contenido con miles de visitas es que estáis vendiendo UGT cuando no hay que vender cuando no tiene nada que ver UGT a mí UGT me da igual sí pero gracias UGT por haber hecho el video ya no ha habido reuniones con YouTube bueno así que ya había reuniones con YouTube no gritéis por aquí el sindicato es español o es de Andorra dicen por aquí es español aunque Alexby que está en territorio Andorra no ha apoyado muchas de las organizaciones la gran mayoría de los beneficios que tienen los creadores vienen de Latinoamérica esto es para todos o sea a mí me da igual de hecho en el propio video yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo políticamente con gente de Andorra pero es innegable la gente que está en Andorra hace una función en la plataforma y tiene una relación igual y además el dinero proviene de la gran mayoría de Latinoamérica todos los creadores son bienvenidos es que no tiene sentido ningún tipo de es general obviamente cuál va a ser la legislación y quién va a tenerlo pues será española porque es donde está UGT y tal pero si viene alguien de Andorra y dice oye no sé qué yo estoy de acuerdo contigo pero creo que lo de Andorra va con la crítica de que luego todo el mundo se va y que sí pero es lo que hay pero ya ahí no podemos una pregunta que hacen por aquí que pinta UGT en YouTube preguntaban también quiero aclarar algo antes de que te doy a ti el turno de la respuesta esto no es solamente YouTube esto no es el sindicato de YouTube que lo he dicho varias veces y alguno también lo habéis planteado en los comentarios esto es una red de creadores de contenido de muchas otras plataformas de hecho quiero hacer también autocrítica se me olvidó hacerlo al principio respecto a una parte del vídeo que sí que fue una cagada es decir hay una parte en el vídeo que fue un error de edición y también por parte mía como dirección del propio vídeo no darme cuenta de que podía dar lugar a error y a interpretación en lo que ocurrió y es que hay una parte en la que aparece queremos un reparto justo y luego se ve que el 90% de streamers no llegan a 3 o más espectadores esa noticia está puesta de forma equívoca lo que tenía que aparecer en esa parte era la noticia de TikTok en la que se hablaba sobre el reparto de beneficios de los creadores de contenido de la creadora de contenido en concreto a la que hacía referencia esta noticia con respecto a TikTok es decir aquí nadie está pidiendo repartir los beneficios de ningún creador de contenido ahora respondiendo a la pregunta Camila ¿qué hace UGT? que era lo que parecía pero era un error yo me he quejado de eso hay una cosa en el vídeo que no hemos abordado y me parece importante en el vídeo hay una parte que cuestiona que dice que hay cierto contenido que es de calidad porque está alineado con la defensa de los derechos humanos en contra de discursos de odio no, eso fíjate Rubén que eso lo vi en tu vídeo y que de hecho es por uno de los motivos por el que inicialmente intento comunicarme contigo e invitarte a este debate porque cuando nosotros hablamos de que queremos que haya una comunidad segura cuando defendemos el hecho de que haya derechos humanos y otros significantes vacíos porque son términos al final pues de un vídeo corporativo no estamos haciendo una referencia que lo que queremos es que la comunidad de creadores bueno pues tenga un marcado perfil ideológico concreto o defiendan los valores concretos estamos haciendo un vídeo pero si que lo dice no, lo que se defiende es en el marco de una serie de cuestiones que son de sentido común para el beneficio de todos como los derechos humanos bueno, tú estás en contra de los derechos humanos Rubén vamos a ver pero es que eso dependerá de la declaración universal en el vídeo dice literalmente que pretende combatir los discursos de odio los discursos de odio que aparecen en pantalla en el vídeo aparecen imágenes de haters atacando a creadores pero a ver eso puede ser cualquier cosa porque para mí el discurso de odio va a ser diferente que lo que tú entiendas con discursos de odio cuando hablamos de discurso de odio me gusta esta parte que estamos hablando y haciendo referencia al vídeo cuando hablamos de discursos de odio nunca nos hemos referido a otros creadores de contenido nos hemos referido a el odio que se verte en redes sociales muchas veces de forma calculada por ejemplo para mí odio es el que le cierren el canal a Roberto Vaquero de forma coordinada a un grupo de personas de un segmento ideológico concreto eso es odio y eso está mal y eso creo que habrá que buscar marcos para defender al creador de contenido para mí odio por ejemplo es que sigan en redes sociales circulando y circulando y recomendándose contenidos extremistas que no hace referencia en ningún caso a vosotros que por ejemplo plantean que no existe una pandemia en este momento pero eso es tu punto de vista a mí me parece que hay determinadas cuestiones y eso hay que escaparlo no, no hay que escaparlo no hay que escaparlo porque la monetización habría que plantear si puede ser lícita que haya monetización cuando por ejemplo hay determinadas cuestiones hombre que atentan contra la sociedad civil bajo tu punto de vista claro pero ese es el punto vamos a ver esto es peligrosísimo lo que estás diciendo lo había entendido bien aunque lo intentes matizar no, por ejemplo las granjas de bots que funcionan a pleno rendimiento en este tipo de plataformas no tienen ningún tipo de control si un divulgador niega que la pandemia exista para ti eso tiene que ser motivo para no que no estemos utilizados no, yo creo que sí yo no estoy alineado con esa tesis pero respeto que haya por lo menos porque eso es lo que ha permitido que en YouTube y en Internet haya una serie de discursos que estamos vetados de las redes sociales porque se consideran nocivos en el Parlamento Español se ha dicho que decir en una televisión como Televisión Española como se dijo por Gabriel Albiac Antonio García Trevijano que en España no hay democracia eso es nocivo para España y que no tiene que permitirse basándose en ese criterio que tú acabas de decir no, porque el criterio que yo estaba planteando es el vídeo era una llamada de atención con una serie de lugares comunes como cualquier vídeo corporativo en el que se plantea un debate el debate se está estructurando tanto aquí como en el próximo 10 y 11 de diciembre y de ahí recogemos los lineamientos que tiene que seguir la red de creadores de contenido que suscita polémica la cuestión del odio y eso puede bueno, pues entrar en conflictividad con la libertad de expresión de otros creadores de contenido pues se queda fuera yo cuando hablo del odio hago referencia a este tipo de campañas o todo este tipo bueno, de proliferación de discursos que creo que creo que no son lícitos en un momento determinado no digo que los capen o que los borren digo, habrá que actuar de alguna forma para que no sean para ti bueno, que la tierra sea plana por ejemplo y eso lo recomiende YouTube a mí me parece bueno, pues que no es ¿por qué? vamos a ver yo ahí quiero entrar ¿pero por qué? vamos a ver yo entiendo tu postura de hecho, también lo dije yo entiendo esto y además hablo y por eso también insistí cuando estuve allí y hablé del tema del algoritmo y yo decía esto es un tema que hay que hablar con mucha más gente no podemos tal, tal, tal y se respetó por eso me quedé entonces, lo mismo esto hay que hablarlo tendremos que reunirnos y decir oye, esto nos molesta nos concribe queremos hacer algo queremos que la plataforma la gente dirá no, esto no es un problema que tengamos no se habla él como persona individual dentro de la red dirá pues a mí sí otro irá sí, 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 sí pero es que la mayoría no puede y te lo dice un demócrata atentar contra algo fundamental como es la libertad de expresión y tú puedes decir libremente lo que te dé la gana ok porque la mayoría decimos que eso está mal no, vamos a ver yo puedo decir lo que yo quiera si estoy incitando a que yo una cosa es que yo por ejemplo en mis vídeos diga ir a casa de este tío y quemarle la casa eso sí eso es una incitación directa al odio contra tu persona por lo que sea pero otra cosa es que yo haga un vídeo explicando que bajo mi punto de vista y con mis lo que sea pues que la tierra es plana o una ideología que para él sería criminal pero yo no pido que eso se cierre yo no estoy diciéndole a YouTube o a ninguna plataforma que lo que tienen que hacer es cerrar los contenidos en los que digan que la tierra es plana yo lo que digo hay un problema cuando tal como están establecidas las redes neuronales que actúan de forma autónoma no puede ser que se recomienden este tipo de contenidos por delante de otros contenidos del tipo que sean porque creo que es un problema no de nosotros no de nosotros no digo insisto de nosotros a mí me da igual porque de hecho yo tengo una productora y no vivo exactamente de lo que hago en YouTube o en Twitch no hablo de mí concretamente sino que me parece que no da lugar a que contenidos que atentan contra los derechos humanos o lo que quieras sean recomendados de forma sistemática que es lo que ocurre con el tema de la tierra es plana que es lo que ocurre con otro tipo de cuestiones pero no por mí sino porque lo ponen los términos y uso de condiciones de estas plataformas en YouTube lo establecen sus condiciones e insisto hablo a título individual porque la red de creadores mientras no se violen una serie de principios que todos sabemos como es la incitación al odio etcétera no hay ningún problema ahora bien si lo que estás diciendo es que hay contenido de más calidad que de otro y por lo tanto déjame terminar sí estás diciendo que hay un contenido que no merece ser promocionado igual que otro porque tiene menos calidad porque hablar de que la tierra es plana no será lo mismo que hablar de que UGET es maravillosa entonces vamos a ver o de lo que sea estás diciendo eso entonces eso es desde tu punto de vista pero desde la mayoría lo que pasa Roberto tú te das cuenta pero lo que pasa a ver es que él él dice que es un demócrata yo lo veo muy liberal pero bueno es que es una democracia la democracia se basa en la garantía de la defensa de los derechos fundamentales de los que convienen a los que apoyáis lo dice el estatalista es un debate muy grande lo dice el que no lo que quiero que te des cuenta que ese discurso que tú dices que yo entiendo que sea con toda la buena voluntad lleva a una censura implícita ya existen vuestra propuesta es que se decida la censura yo no estoy en absoluto de acuerdo con que se decida yo lo que planteo es un debate en el que se hable sobre si es lícito que determinados contenidos como por ejemplo el de la tierra es plana se recomienden y eso por ejemplo ha tenido que actuar YouTube ante ellos pero tú no entiendes que es un debate yo no estoy planteando un momento Rubén antes de que termine yo no voy a plantear a YouTube España o a Twitch lo que yo a título individual piense pero a título colectivo sí y a mi colectivo tampoco la red creadores lo que tiene que defender son los intereses de los creadores de contenido en general si este debate por ejemplo se llega a la decisión de que no hay que abordarlo y de que la cuestión del odio no es algo fundamental si se aborda pues habrá que llegar a algún curso pues será tan sencillo como dejarlo de lado a mi me parece muchísimo más interesante y mucho más importante la cuestión de la monetización el tema del strike el tema de los derechos porque se está dando cuenta que eso genera mucha impopularidad obviamente lo que genere popularidad es precisamente lo que tiene que abordar la red de creadores de contenido porque para eso yo creo que va a dejar súper claro la posición que tienen ellos yo creo que me ha sido bastante claro la compartas o no pero yo creo que él sí la ha dejado claro es que el punto es eso o sea que quieres hablarlo se habla si no o sea puedes estar de acuerdo o no pero ahí el punto podemos entrar en más términos más profundos pero si no hay diálogo previo es que tampoco vas a ningún sitio tú quieres irte a cenar no bueno sí sí pero yo habrá que cerrar ya hay una cosa que quiero decir es que porque te has dicho una cosa y por alusiones sobre ese primer vídeo que hice contigo es el primer vídeo que he hecho en mi vida el primero y como no tenía ni idea pues daba golpes y no sé qué pero no es que tenga más fuerza es que ahora sé hablar mejor y roberto una cosa que te quiero preguntar ya a título individual y aprovechamos el momento que he tenido ya un rifirrafe con Rubén el moderador no hombre tú dijiste una vez con un 3H te estuve escuchando que empezaste a hacer contenido en YouTube y en estas plataformas por él y por Bernabé pero por una entrevista que hizo que hizo alguien a Daniel Bernabé ¿tuviste tú? es la entrevista no me acordaba es la entrevista de tomar partido ah pues lo reconoceré a partir de entonces es la última entrevista de mi libro no 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 es la última entrevista de mi libro en la que se habla de un tío blanquotero ah amigo pues entonces lo diré a partir de ahora pero ya se me había ido exclusivas Roberto Baquero bueno pues te pido disculpas por decirlo porque yo siempre te hago mucha publicidad lo sabes porque siempre lo hago y lo diré a partir de ahora no me acordaba fíjate te pido disculpas que empezó en YouTube por Sergi Camila algo que quieras objetar para hacer nada muchas gracias por venir por asistir gracias al público ahí el chat muy animado se ha estado muy bien el debate muy contenta esperamos seguir repitiendo preguntan aquí dónde están los mariscos de UGT tendríamos que haber tenido unas gambas para cerrar el debate y creo que habría sido estáis todos invitados a Mariscada el día 10 y 11 en Madrid queremos un debate semanal Gisbert Vaquero como erís me ha contado invitados estáis a otros muchos debates y fue bien y fue bien escuchadme yo última cosa si queréis dar por culo entrar a la puta red de creadores y dar por culo yo lo he hecho y no he hecho caso si a vosotros nos hacen eso ya es imagen suya antes de terminar yo si voy a dar recrase para inmolarme en la sede de UGT yo que tú no harías alusiones a eso aquí es verdad es que la gente dice que yo no puedo usar el humor negro yo utilizo el humor negro vale digamos que era una broma vale es una broma vamos a para cerrar el debate vamos a dar un turno de palabra a todos los invitados y con ese turno de palabra en 30 segundos bueno pues decirlo las conclusiones que sacáis de lo que aquí hemos planteado Roberto que te veo así bueno yo encantado de haber venido yo bueno la leí un poco con el primer vídeo casi hago que Sergio se enfade de verdad y sueltes a brutos y todo hubiera sido un gran logro yo bueno creo que mi posición ha quedado bastante clara de que si creo que debe de haber esa organización pero no con UGT y bueno me voy a mantener en esa posición y estar observando a ver que hacéis si como avanza la cosa y nada un placer haber debatido con todos y a los que ya conocía pues ya sabía como erais pero los novos pues encantado de conocerlos igualmente Rubén yo solo quiero decir que bueno sois gente peligrosa pero independiente es broma no lo máximo que podremos no que ha sido un placer que gracias por la invitación que espero que abordemos otras cuestiones aquí en este foro que estaba muy a gusto muchas gracias y yo si yo quiero terminar siempre termino con una propuesta constructiva os animo si de verdad tenéis ganas de plantear los aspectos que podemos tener en común que hagamos una organización civil fuera del estado sin ningún tipo de tinto ideológico sin ningún tipo de subvención que defienda aquellos que estructuremos las demandas de aquellos que nos vemos afectados por la arbitrariedad de estas plataformas que ahí si puede estar de acuerdo cuéntanos la pregunta es lo suyo no es ideológico pero es otro de parte Camila nada no me esperaba para nada ese cierre me ha dejado un poco no estaba ni en escaleta lo he metido aquí la verdad nada que los espacios como salir del túnel son súper necesarios que muchas gracias que la red de creadores de contenido está abierta para todo creador de contenido que quiera unirse por supuesto que los sindicatos está a disposición de todos y cada uno de los trabajadores de este país para reivindicar y para solucionar sus problemas laborales y que tengáis una súper buena noche que bebáis mucha agua que es súper importante cuidado con el micrón cuidado con el micrón que aquí hemos tosido mucho Anuj pues está muy bien yo creo que lo lo obvio era aclarar los términos y sobre todo hablar lo que quiero es hablar y entender puntos y a mí me gusta mucho me parecen muy bien las posturas todas y son muy diversas la cosa es eso hablar y llegar a un consenso y que el consenso nos escuchan si llegamos a consenso y no nos escuchan pues se da otro fracaso el consenso es antidemocrático y pertenece a la iglesia católica a él le gusta la imposición autoritaria no, la mayoría pero vamos a ver si antes has dicho que no te gustaba la mayoría el autoritario eres tú habla ya pero si hemos dicho antes te he dicho la mayoría la democracia pero la mayoría con límites que no nos vamos a casar Anuja algo más nada bueno pues cierro yo que me toca muchísimas gracias a todos por participar aquí estáis bienvenidos a cualquier otro programa más yo creo que es un buen formato en el que podemos discutir y dialogar y salir del túnel del pensamiento único aunque aquí creo que hemos mantenido posturas similares a ver si en la próxima conseguimos salir del túnel y muchas gracias a los espectadores por ver salir del túnel el nuevo programa de debates sociales, políticos y geopolíticos de Furor Televisión todos los miércoles a las 9 de la noche repito todos los miércoles el próximo miércoles lanzo el guante a un tío blancotero y a otros muchos más para que vengan aquí a participar y a quien quiera también del otro lado de la mesa seguimos en Furor Televisión y mil gracias por estar al otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!